Hola, soy Ricardo Moya y dirijo y presento El Sentido de la Virra. Esta entrevista que vas a ver ahora se ha publicado en exclusiva en Podimo, mucho antes de estar aquí en YouTube. Si no sabes lo que es Podimo, es la plataforma de podcast más importante que yo ahora mismo. No solamente porque en ella están los podcasts más relevantes del panorama actual, sino porque nos ayuda a profesionalizarnos y a financiarnos para poder vivir haciendo lo que más nos gusta. Abajo en la descripción tienes un link para suscribirte con una oferta especial y disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios, además de un montón de podcasts de algunos invitados e invitadas que han estado aquí ya en el programa. Gracias por escucharme y espero que disfrutes de la entrevista. Pues arrancamos. Jorge y Joan, putos modernos, bienvenidos a El Sentido de la Virra. Gracias. Gracias. Es mucha ilusión estar aquí. No vamos a hacer de fans, pero nos hace mucha ilusión porque somos como oyentes del podcast y va a ser un poco raro cuando de pronto no nos acordamos que hemos salido y los empecemos a escuchar. ¿Os lo escucharéis? Claro. No, bueno, el nuestro. Te lo digo al final. En plan, bueno, hey, a mí me ha dicho Peña, que esto creo que me lo dijo Xavi Daura, justo que me decías que tú ya has venido aquí al Medi para ver el espectáculo de Xavi, que cuando vinieron, vengamos más juntos, él decía que se puso a escuchar un poco para ver cómo había quedado alguna cosa y se descubrió a sí mismo escuchando el podcast entero y que él decía, como que decía cosas y decía, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, estoy bastante de acuerdo, ¿no? Con lo que dice este señor. Claro, no, pero supongo que hay un tema de escucharse la propia voz que es fatal, ¿no? O sea, te debe ir muy bien para que al final ya te deje de importar cómo suenas en tu propia voz. Bueno, yo creo que eso es normal y lo peor de los joyos sería lo contrario, como que te vayas dejando notas de voz a ti mismo también en plan de, no, hoy va a estar todo. Eso ya es una enfermedad, ¿no? Me parece que tiene nombre. Sí, ¿no? Es un narcisismo sonoro, pero bueno, yo creo que pasa bastante que no reconocemos la voz cada uno cuando la escuchas fuera y dices, pero esto no soy yo, pero claro, tú escuchas más graves porque a ti está resonando todo esto aquí dentro de tu cabeza y tú lo oyes desde dentro, no lo oyes desde fuera. Cuando lo oyes desde fuera lo oyes sin la caja de resonancia que está creando tu propio cerebro, entonces, bueno, sin tu propia cabeza, entonces nunca va a salir la voz cuando tú hablas como la oyes desde fuera. Claro. Spoiler. Esto siempre es así. Sí, siempre, no pasa. Que lo sepáis. No, no, no hemos llegado a ese punto todavía. Nos avergüenza el de escucharnos y es que no hemos hablado suficiente. Bueno, pero habéis hecho bastantes charlas también, ¿no? Y cosas así en el tiempo que lleváis con Puntos Modernos. Sí, unas cuantas ya, no sé. No llevamos la cuenta, pero un montón de charlas motivacionales o desmotivacionales, como decimos. Sí, últimamente nos estamos quitando, sí. Yo creo que no sé si vamos a dar muchas más. Igual desde las últimas. ¿Y por qué? Bueno, no sé, hay que dejar ya paso a las nuevas incorporaciones y ya llevamos muchas, no sé. Ya creo que ya la gente igual ya ha escuchado todo lo que tenía que escuchar de nosotros, me parece, no sé. Bueno, a ver, yo creo que es bastante interesante para la gente, porque es un fenómeno muy curioso lo que habéis creado. No sé hasta cuándo os sorprende a vosotros mismos el alcance que ha tenido algo que salió con un graffiti en la pared. Claro, no, no, nos sorprende y nos sigue sorprendiendo y tenemos que disimular que nos sorprende para mantener la fachada hasta cierto punto. Pero sí, constantemente ocurre eso mismo de estar en un podcast que escuchamos. Eso no deja de ser como una normalidad rara en nuestro día a día, ¿no? De ver, ostras, ¿por qué nos llamarán? No preguntemos demasiado, no sé a que se hayan confundido con, pues venga, honjas, ¿no? Pero sí, es un poco, ya lo estamos asimilando, el síndrome del impostor, que en defensa del síndrome, no está tan mal el síndrome del impostor. Si lo piensas, en realidad es como decir, bueno, estoy aquí con menos méritos. Eso es un mérito en sí mismo, ¿no? Claro, además hay, yo he sentido que si tú tienes síndrome del impostor, hay alguien que está de acuerdo contigo. Claro. Hay alguien que dice, tú dices, no sé si me merezco esto, hay gente que piensa, no, claramente no. O sea, como estoy absolutamente alineado con tu pensamiento, no te mereces nada de lo que te está pasando. Claro. Y hay gente que dice, no, tío, pero tú eres buenísimo, pues ya está, estás ahí. Claro, claro. Al final estás en un bando de pensamientos sobre ti mismo. Claro. Que comparte más gente. Pero, ¿qué hacíais antes de que apareciera el concepto? Bueno, muchas cosas, ¿no? Yo me dedicaba, yo tenía el mundo de la ingeniería y hacía cajeros, bueno, armeros y cajeros automáticos para los israelíes. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, trabajaba de ingeniería de calidad en una fábrica en el norte de Navarra y básicamente el proyecto que me tocó iniciar fue ese. Fusilábamos todos, nos traían proyectos de todo el mundo, escritos en mil idiomas y teníamos a alguien que nos lo traducía y hacíamos cajeros y cajeros automáticos sobre todo para los japoneses y luego, sí, sí, armeros para toda la parte de Israel. Sí, sí. ¿Hay alguna diferencia entre que sean para japoneses o israelíes o para algún otro lugar? No, pero igual todos, igual ambos tocaban mucho, o sea, que eran muy exigentes, vamos, sobre todo los japoneses. Me acuerdo que los japoneses yo creo que gracias a ellos la fábrica fue a pique, porque al final fue a pique la fábrica, bueno, una huelga y tal, pero me acuerdo que era la calidad total, o no sé cómo le llamaban, cero fallos. O sea, ponían todos los cajeros automáticos en orden, iban uno tras uno con un medidor, 275 medidas midiendo y no, no pasa, no pasa, no pasa. Yo creo que no pasamos ni uno. Joder, vale. Eso fue una ruina, se empeñaron en meter a los japoneses eso y era una fábrica de estas de las de antes. Ajá. Pero sí, sí, eso fue lo que me hizo cambiar la idea de seguir en ese mundo de la ingeniería y ya me dediqué a estudiar diseño y vine a Barcelona y... O sea, tú estudiaste, o sea, trabajaste esto porque estudiaste ingeniería... Sí, 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 ingeniería mecánica. Mecánica. Sí, sí, toda la rama de la física igual lo odiaba a muerte, pero me dijeron que era lo bueno esto estudiar para luego tener un buen trabajo y caí ahí. Pero ¿notas que te ha aportado eso algo a la vida y a lo que has hecho luego después? O sea, el pensamiento de ingeniería aplicado a otras cosas. Creo que no. Bueno, igual dentro del mundo del diseño había algo. Me gustaba mucho el diseño técnico. Me acuerdo que hacía los exámenes de mis compañeros. Pero no, igual podría decir, así poniéndome un poco filosófico, no sé, o dando consejos de estos de Vendehumo, que sí que me ayudó al menos a decir, o sea, como a ser muy constante, tener mucha voluntad de acabar las cosas o intentar acabarlas, que luego ahora me cuesta también, pero que al menos es como que aunque algo no te guste o yo que se lo vea, es como guau. Mi madre siempre decía, tú haz lo que quieras, o sea, lo que quieras, pero acaba esto. Y después haz lo que quieras. Y me lo tomé como... Esos empeños, tío. Me costó cinco años hasta acabar la carrera, pero la acabé, sí. Y luego, nada, trabajé en esto y a los meses ya me dediqué al diseño. No, joder. ¿Y tú, Joan, qué hacías antes? Yo estudié periodismo. No me considero periodista porque es una profesional al que le tengo un respeto que tampoco tiene mucha justificación, pero que es de oficio, que es de practicarlo. Y acabé accidentalmente en publicidad y no he sabido salir de ahí. Tampoco he notado mucha la diferencia a veces entre periodismo y publicidad al final. Pero yo me estudié periodismo queriendo, o sea, de una forma romántica. Periodismo de escritura. Quería escribir en el país. Ese de Hunter Stonson y querías como ser... Quería. Y de hecho es una frustración constante mi biografía, ¿no? Porque yo quería dedicarme a jugar a fútbol. Vi en un momento dado que no iba a hacerlo. Lo más parecido es ser periodista deportivo. Vi que eso no era ni periodismo ni deportivo. Y para escribir bien, tampoco... Para escribir suficientemente bien para hacer lo que yo tenía en mente, tampoco. Y bueno, al final acabé trabajando para marcas escribiendo, que tampoco es tan distinto, ¿no? Si te está gustando esta entrevista, acuérdate por favor de darle abajo al botón de suscribirte y a la campana para que te avisemos cuando salgan más. Y si quieres conocerme fuera del ámbito de hablar con gente, puedes escuchar mi música en Spotify y seguirme en mi Instagram, Ricardo Moya, para enterarte de todos los conciertos que voy a hacer este año alrededor de España. Y ya está. Eso es lo que te quería decir. Que sigas disfrutando de la entrevista. Claro, es... Bueno, en realidad, esto lo decía, creo que era una frase de George Orwell, ¿no? Que si tú haces periodismo y no se enfada nadie, lo que estás haciendo es relaciones públicas. Claro, claro. Sí que se están deliviendo un poco las barreras, ¿eh? Porque fijaos, yo vengo... Mi mujer sigue siendo... Ella sí que nos conocimos en la carrera. Ella acabó siendo periodista. Pero siempre lo digo que muchos compañeros que se han dedicado, han ejercido, se dedican a vender noticias hoy. O sea, caen en el clickbaiting. En cambio, los publicistas parece que estamos obligados a crear contenido editorial, ¿no? Y ahora que es publicidad, todo es contenido, ¿no? Entonces, esa hibridación entre dónde acaba la publicidad y empieza el periodismo o al revés, tampoco está tan clara, ¿no? Claro, pero también me imagino que es un poco difícil luchar contra eso, contra la forma en la que se consume la información a día de hoy. O sea, por mucho que tengas una buena intención o quieras llegar a algo más o menos objetivo, curado, tal y igual, si no lo vendes de una manera que sea rápida, accesible y tal, estás compitiendo contra 3.000 personas escribiendo en Twitter. No solo eso, sino... Yo creo que eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? O sea, en todo lo que es generación de contenido, desde el fotógrafo al cineasta que hace cortos al humorista, ¿no? Que compite... Creo que era Scorsese que decía que si hubiera tenido que empezar hoy no sería quien es, aún teniendo a su alcance herramientas gratuitas que no tenía entonces, ¿no? Pero que de ahí el talento queda soterrado, ¿no? Pero sí, en periodismo, o sea, la primera función del periodista es comercial, es venderle a su jefe de redacción ese tema. Mola. Y ahí aplicas estrategias prácticamente de marketing, ¿no? ¿Por qué mola? ¿Por qué es noticiable eso, no? ¿Por qué no es...? Problemas que ya también existe mucho de tuit periodismo, ¿no? Que cualquier gilipollas pone cualquier cosa y genera un debate que se retroalimenta en sí mismo y acaba siendo reacciones a la reacción del otro en Twitter. No es... Al final es como prácticamente un gran hermano, poca sustancia. Yo veo un montón, como que muchas noticias son la noticia, te ponen... La gente ha reaccionado en Twitter de esta manera. Ahí te ponen tweets de gente como parte de la noticia. Claro, claro. Twits anónimos de peña que ha opinado algo sobre lo que está pasando, te los ponen como parte del cuerpo de la noticia. Claro. O sea, a mí eso me sigue sorprendiendo un montón. ¿Qué te pones? El metaperiodismo, ¿no? La profecía. Si dices, descubres ese tuit viral, tú ya él mismo poniendo ese titular ya lo estás convirtiendo en viral, ¿no? Claro. Desde que es digital, ¿no? Todo es más fácil. Eso está claro, ¿no? Todo lo puedes cambiar y aquí no ha pasado nada, ¿no? Que eso se ve mucho en Twitter, sobre todo con los políticos, ¿no? Claro. Borrando perfiles. Bueno, pero total, ¿cómo os conocisteis vosotros? ¿Dónde os encontráis? Un coworking, ¿no? Un coworking, tocando fondo. Tocando fondo. Sí, ¿no? Yo vivía en Francia, en París. Estuve un año y pico allá y cuando vine, o sea, teletrabajaba allá y empecé a hacer un coworking en un convento. No sé cómo sería eso, un convento. Bueno, era un convento para científicos y artistas y tal. Yo iba de consorte, no iba de la parte artística. Mujer científica. Y nada, a la vuelta, pues era un poco, no sé, estaba como de moda. Los coworking ya empezaban, ¿no? Bueno, llevaban un tiempo, pero muy poquito. ¿Qué año era esto? Un año 2011. ¿2011? ¿2012 o no? Sí. Y nada, caímos ahí. Estuvimos un tiempo trabajando y luego ya me fui a una oficina y tal, pero bueno, seguimos en contacto después de eso. Pasaron empresas por ahí también, que luego algunas pegaron buenos. Han cogido buen esto, buen fondo. Y nada, ahí salimos. ¿Pero qué es lo que creéis que os hizo conectar? ¿Ping-pong? ¿Ping-pong? ¿El ping-pong, sí? Fogamos mucho el ping-pong. ¿Cuál sería eso? Sí, no, ahí cada uno hacía lo suyo todavía, hacía más programación, diseño web. Yo había ya creado una agencia, me había desprendido de mi parte y caí en el espacio de coworking con la inquietud de voy a trabajar para mí mismo, haciendo otras cosas. Acababa de tener el segundo hijo y digo, bueno, voy a, pero la cabra siempre tira al monte. Lo único que no se me da mal del todo supongo es trabajar para marcas y es lo que hemos acabado haciendo en parte, no solo. Pero al principio mi vinculación con Putos Modernos, que ya existía, si queréis, luego vamos al principio, puede decirle, oye, tendrías que hacer algo con ese nombre y esa marca que ha dado ahí soterrada, mola, ¿no? ¿Por qué no haces algo cumpliendo para celebrar los 10 años del nacimiento de aquel avistamiento de graffiti, no? Y ahí fue un poco la conexión que luego ya provocó cosas que nos obligaron ya a plantearnos de hacer algo en serio, ¿no? Pero esto es un poco como una epifanía, como el palmar de Troya. Como llegas, vas por la calle y te encuentras un graffiti que pone Putos Modernos y te llama la atención esa expresión y te la, y dices, pues, voy, me la quedo. Sí, sí, básicamente, era un poco una apropiación de vida, ¿no? Pero, no, también era un, bueno, fueron una serie de cosas que al final no fue solo el ver el graffiti, pero bueno, sí que ha ayudado. Yo tenía como un malestar un poco, ¿no? Me sentí un poco desplazado. Yo venía de un pueblo muy pequeñito, una ciudad muy pequeñita y yo qué sé, me costaba integrarme un poco en esta Barcelona, ¿no? Que entonces, pues, bueno, pues ya estaba muy copada por el tema de los diseñadores, de moda, de, bueno, había mucha historia, se veía mucho diseño y yo, pues, bueno, intentaba un poco el paletillo, intentaba entrar ahí y, no sé, al final me vi un poco desplazado y fue un poco, no odio, pero sí un poco rechazo a todo esto, ver el graffiti y dije, bueno, ya está, lo tenemos ahí, Putos Modernos. Está resumido un poco. Está resumido, totalmente, sí, sí, sí. Claro, y la frase te llega, la tienes ahí, le da un nombre a algo que tú tenías. ¿Qué es lo primero que haces con esa frase? Fue muy sencillo, o sea, que tampoco ni buscado ni nada, fue algo, se me ocurrió, entonces estaban de moda las chapitas pequeñas y tal, y fue un poco hacer merch en una fiesta, se me ocurrió hacer chapitas, camisetas, pegatinas y tal, y bueno, pues eso, al final, me acuerdo, mi mujer me decía, pero ¿a quién le va a gustar eso? ¿Quién va a comprar esto? Pues ya la empezaste a hacer con la tipografía que ahora usáis. No, 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 entonces era nada, solo había un logo, que era Putos Modernos y no había nada más, se tiraba mucho al negro y al amarillo, pero bueno, sí que empecé a hacer carteles para un amigo DJ que tocaba entonces en un bar muy mítico de Barcelona, que desapareció, como casi todos, que se llamaba La Bata del Batiné, que estaba en el... En el Raval, en la calle en Robadores, y me pareció el bar más singular que ha habido, yo creo, o que no se ha conocido. Yo he estado ahí hace, pero hace ya años que lo cerraron, pero... Sí, era muy loco todo lo que pasaba. Era muy loco ese lugar. Era una gente muy diversa, tampoco te apetecía un tío en traje, como un punky, como era todo muy raro. Y empecé a pinchar ahí, empecé a hacer carteles un poco así más, que se iban un poco, no sabría cómo decirlo ahora, igual estarían prohibidos. No digo prohibidos porque se jugaba con elementos, es que no lo puedo decir, me imagino. Bueno, elementos, bueno, sí, hablaba de la familia real. Ah, bueno, ya está, yo ya está. Pero bueno, sin ánimo de, o sea, me pareció, encontré un libro en la basura de la familia real y tenía una belleza la fotografía, era impresionante. Impresionante, había unas fotografías ahí de cuando el príncipe entonces era, bueno, hizo el servicio militar, incluso más pequeño, salía vestido militar. Y eso me dio un juego, hacer una serie de carteles así muy provocadores, que los poníamos al rabal. Y ahí empezó un poco, tampoco sin ánimo de nada, para mí era un poco, pues encontrar la creatividad, o sea, más que la creatividad, encontrar el hacer algo creativo. Porque yo he trabajado en una consultora, entremedio trabajé y me aburría bastante. Y eso sí que me abrió un poco la mente, oye, ¿por qué no puedo hacer esto sin ánimo de nada? O sea, ponernos en la calle, sin ánimo de lo que prefieres. Ni sin ánimo de lo que prefieres. No, no, ahora sin ánimo de pérdida, totalmente. Y he pasado muchos años, sí. Claro, entonces tú, en medio de toda esta creatividad por su parte, le dices, oye, ¿por qué no haces qué? ¿Qué es lo que le proponen? Bueno, me comentan en una de esas sobremesas de coworking pingpongeras, que creo que es el único sitio con mesa pingpong en la que se juega el pingpong. Yo vengo de un sector de la publicidad donde la mesa de pingpong es para comer pizza a las 2 de la mañana, con un pitch no remunerado. Pero en una de esas como que me cuentan, hostia, va a hacer 10 años de que vi el esa graffiti y empecé, quería hacer algo y, ostras, pues, y un calendario. Pero sin tampoco pretensión de, pues, se lo regalas a, como él se dedicaba ya al diseño, se lo regalas a clientes o a amigos de la casa de que vivieron en aquella parte. Y la idea era tan básica como 12 meses, 12 putos, o sea, como 12 meses, 12 causas de 5, pero, o sea, no había nada más, era putos guiris, puto Black Friday. Y ahí un poco empezó todo en el momento en que, haciendo una tirada pequeñísima de 50, se publicó en un lugar llamado Facebook, ¿os acordáis? Y se desató. Me suena. Sí, consta, ¿no? Se desató un poco una locura de gente que quería su calendario y, o sea, se impactó como a 8 millones de personas. Y a partir de ahí dijimos, o sea, hay que hacer algo porque hay mucha gente demandando un producto de una marca que ni siquiera existe, unos calendarios que ni siquiera existen. Es navidad, no hay tiempo y ahí empezó un poco, y hay negocio, ¿no? Es como estar con la sensación de hay mucha arena, no podemos cogerla, se nos escapa, hay que ir a por un cubo y quién sabe si hasta por un camión de una transpaleta, ¿no? Pero no, o sea, ha sido un poco siempre como una, surfear un tsunami tras otro a la pequeña escala que hemos hecho y todo como muy accidental, ¿no? Es como un accidente siempre nos lleva al siguiente. Sin plan, sin plan previo. Sin plan, no hay plan. Nada más, tengo, vi en una charla que decíais que de este calendario os han copiado en un montón de sitios y se han vendido más las copias que vuestra idea. En México hicimos un pinche calendario que además se lo enviamos en avión porque no llegábamos y con la editorial con la que estábamos nos dijo, no, sí, sí, llevamos ahí a la feria internacional del libro de Guadalajara. Y lo llevamos y se hizo viral. La semana estaba en todos los lados, pero en todos los lados que te puedes imaginar, hasta que nos demos cuenta que no era nuestro. Era la copia exacta de nuestro calendario. ¿Y tuvieses alguna acción respecto a ello? No, al principio como que nos enfadaba mucho. También luego aprendimos que nos estaban copiando productos muy básicos, que nosotros tampoco tenía mucho mérito hacer, que la copia no era más que una forma de tributo. Al final, si te copian es que piensan que te va bien. Con lo cual, aquello que dicen de preocúpate el día que te dejen de copiar, ¿no? No el día que te copian. Y al final, al ver que no teníamos ni presupuesto para Burofax, ni idea de Burofax, al final decidimos hacer hijos de putos, que es como un apartado de nuestra web que la gente nos manda ahora más campañas, antes más productos, que cree inspiradas en nosotros. Y cree porque a veces es como marciano. Cuando algo no nos gusta nada, lo aclaramos. Cuando algo nos gusta mucho, no decimos nada. Pero es sorprendente la de cada semana igual nos etiquetan en siete o ocho campañas. Sí, sí, sí. Que dan, por supuesto, ahora en elecciones ya ni te cuento, ni de partidos muy distintos. Por eso dicen que han usado nuestra tipografía exacta ya del libro de Votame, que luego hablaremos. ¿Han usado vuestra tipografía exacta? Prácticamente. Sí, parece la misma, pero bueno, que es una tipografía que es verdad que igual se usa para este entorno político y tal, pero bueno, sí, es muy clara. No es una fuente que hayáis creado, sino es una fuente que habéis elegido. Sí, sí. Pero es muy común, bueno, tiene su particularidad, es como... Tiene este recovequito en los pliegues, ¿no? De las letras que hace como este agujerito. Sí, eso la... Bueno, digamos que usamos dos, una es la de los posts y demás, y luego campañas, y luego tenemos para los libros como el Votame, tenemos... Pero bueno, sí, hay más recursos en productos, usamos otras. Simplemente que la gente se ha quedado con la del post y la campaña y es como que parece que tiene que ir con la misma tipografía, si no... Bueno, y nosotros nos podéis incluir en Hijos de Putos, porque para nuestra promo del sentido de la Viralife en Madrid, usamos posts que son muy parecidos a los que hay otros, o sea, blanco sobre negro y una frase en plan de venimos a ponerle el sentido a Madrid o no. A veces eso, cuando algo está bien, no lo hemos visto, pero cuando algo está bien, casi que nos mola que tampoco hemos inventado la publicidad tipográfica, ¿no? Es decir, al final, Putos Modernos, tenemos hasta un debate interno de qué es, pero seguramente tiene que ver más con un universo y un tono, más que a veces unas construcciones, pero más que con una tipografía y por el final, sino otra campaña de los Putos Modernos con letra gorda sobre fondo de colores, ¿no? Eso ni siquiera lo hemos inventado nosotros en los años 50, había grandes redactores publicitarios que porque no había televisión o había televisión incipiente, escribían mucho mejor que nosotros. Entonces, después del calendario, ¿qué es lo que viene? O sea, porque vale, ahí ya tenéis un producto, entonces ahí viene crear la marca, ¿no? Me imagino. Sí, y establecerla. Sí, ahí nos dimos cuenta que lo primero, eso, que teníamos que evolucionar el producto, que solo teníamos un producto, básicamente, y que había que ya evolucionarlo de alguna manera porque todo el mundo podía hacer el puto todo y hubo una parte que derivó por ahí y que, bueno, hicimos algunos productos con el puto, la puta báscula, y nos dimos cuenta que eso no tenía mucho recorrido, sino que teníamos que darle más contenido al propio producto, ¿no? Y fue, bueno, fuimos creando la identidad poco a poco porque no teníamos tampoco, pero sí que pensamos un producto que fue la agenda del autónomo, la puta agenda del autónomo, que fue un poco sí que más pensado. Buscamos ya un sector muy concreto que es el de los autónomos y hicimos algo un poco que conocíamos, ¿no? Ese mundillo y que conocemos, hicimos una agenda para los autónomos que, bueno, que fue el siguiente hit después del calendario y ya nos vimos más cómodos ahí, como ahora ya podemos hacer otro tipo de productos que no todo el mundo, como ya os puede hacer, ¿no? Bueno, bueno, es más difícil de replicar. ¿Y para esto lo hicisteis por vuestra cuenta? ¿Vos quisisteis a una editorial o por dónde tirasteis para la gente? Ahí entonces, porque ha pasado por varios puntos ya, lo hicimos, creo que en este caso lo hicimos solos. Sí, autoeditamos. Autoeditamos, ¿no? Y luego ya entró una editorial, hemos pasado por varias y, o sea, hemos probado todo lo posible con distribuidora, que a la vez hacía de productora, después editorial. Ahora estamos buscando un poco partners, que llamamos, que quiera colaborar o marcas que puedan promocionar o más que promocionar, producir nuestros productos. ¿Y el calendario se sigue vendiendo a día de hoy? Pues ahora, luego pasó a ser el calendario temporal. También lo que nos pasaba es que cada año teníamos una presión fuerte porque, claro, teníamos que imprimir, o sea, a partir de ciertas cantidades es cuando empiezas a tener margen. Y, claro, es una cosa estacional que tú repartes en tiendas, las tiendas van a depósito y luego de repente venía febrero y hay gente que te lo expone mucho el producto y lo vende y hay gente como el Corte Inglés o otras tiendas que ni sabía que lo tenía. Toma 300. Entonces, también con el confinamiento, pues dándole vueltas un poco a la cabeza, si podíamos sacar un calendario atemporal, que decíamos nosotros para toda la puta vida, pues al final lo acabamos creando, calendario atemporal. Bueno, porque sí, los que te devuelven de un año los vendes el año siguiente. Y desde entonces tenemos ese y no hace falta ni siquiera cambiarlo, ya es el mismo, que ahora lo tenemos con el Grupo Planeta. Y, mira, ya no... Bueno, pero bueno, sí que estamos saliendo de la estacionalidad de productos, o sea, como no nos gusta mucho, hacemos muy poquito. ¿Cuándo entréis en Instagram? ¿Te voy a pedir, Víctor, un refil de esto? Pues yo no recuerdo ya, pero igual cinco años. ¿Cuándo entramos en Instagram? Bueno, es que entramos, estuvimos un tiempo sin hacer nada en Instagram. Vale. Como los políticos cuando no están en campaña, ¿no? Hay que estar por estar. Hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar. Como supongo que ahora estaríamos en Twitch, ¿no? Hay que estar en Twitch, en TikTok, en... En Twitch, en... ¿Cómo decir? Una nueva red social. Threat. Threat. Threat, pero está esto en Estados Unidos, ¿no? Pero estábamos, no hacíamos nada. De hecho, teníamos como una serie de fans que no eran muchos, pero igual eran 10.000, que ya me parece mucho para lo que estábamos haciendo, que era poner los productos sin más, a bocajarro, a cara de perro, pam, producto. Y fue con la pandemia que dijimos, bueno, ahora están los FNAX, Corte Inglés, estábamos vendiendo entonces cerca de 4.000 puntos de venta, se cerraron. Pues ahora tenemos que hacer algo que lo podamos hacer desde casa y prácticamente sin ayuda de nadie más. Y como al final nosotros partimos de la contradicción humana y de la autoparodia, la pandemia, si algo hizo, era acentuar esa idiotez risible, humana. Creo que el primer post fue, si no recuerdo mal, que era como, o al estanco, perdón, era como, ¿no? A ir con triple mascarilla y comprar seis cartones de tabaco, ¿no? Ajá. Creo que eso fue el primer post como tal, que sin saber estábamos creando una, estábamos creando, estábamos adaptándonos a una fórmula de contradicción, ¿no? Digo una premisa, me importa mucho la salud, pero no me importa tanto, ¿no? Es flexisaludable, ¿no? O fumar mata, pero más lento, ¿no? Entonces eso es una cosa que empezamos a replicar bastante con esa fórmula de por contradicción y empezamos a hacer, básicamente nos autoimpusimos un post diario y vimos que íbamos creciendo mucho. Del punto que empezamos la pandemia con 10.000 fans y la acabamos, no sé, con 200.000 o una cosa así. Y dices, bueno, pues ya tenemos un canal, una audiencia que hemos creado que la tenemos que alimentar, que eso también es un poco esclavo, ¿no? Pues no es ni lo principal ni lo único que hacemos, pero hay gente que para la que seremos, hostia, unos tíos que hacen frasecillas en Instagram, ¿no? Eso lo hemos alimentado también nosotros. Bueno, es eso, pero lo que hacéis con esto es crear una especie de canal de difusión, utilizando Instagram, que luego os ha venido bien para que marcas quieran poner cosas dentro de vuestro canal y colaborar con ellas, ¿no? O sea, me imagino que viene a partir de eso la colaboración con las marcas. Claro, otro accidente, otro accidente nuevo que es como en el camino de hacer contenido para promocionar nuestros propios productos y exponer nuestra marca. Otras marcas vienen y dicen, oye, ¿esto qué hacéis para vosotros mismos? ¿Lo podéis hacer para nosotros? Y como nosotros somos medio tontos o no tenemos síndrome del impostor, claro, por supuesto, ¿no? Porque puntos modernos siempre decimos, no sabemos muy bien lo que es, pero es cualquier cosa que dé dinero, ¿no? Y fama. Y fama también, ¿no? Pero, y sí, empezamos a hacerlo y una campaña trajo a la otra, porque siempre hay un poco de efecto dominó en todo lo que haces. O sea, no haces una cosa hasta que empiezas a hacerla y te piden, y te piden más, ¿no? Y fue la primera campaña, fue para Pompei y fue básicamente eso. Oye, necesitamos anunciar zapatos, tenemos el estigma de pijos cayetanos, podemos hacer una campaña de carteles y hicimos la primera y eso fue llevando un poco hasta aquí, ¿no? Que también es una parte por la cual tenemos un público muy concreto de marcas que más o menos nos conocen, sí. Pero también veo el esto, ¿no? El elegir el concepto autoparodia de la marca, como que este es el sello que vamos a imprimir en las campañas que se haga. Me imagino que hay marcas que no quieren, o sea, que te quieren que vayas por otro lado o lo que sea, o que no ven que el reírse de sí mismas sea algo que les aperezca, ¿no? Ahora cada vez menos, también porque por repetición el ejercicio se vuelve menos atrevido y el primero, que en ese caso fue Pompei, sí que notamos que había cierto, cierta sensación de que nos estamos tirando a una piscina que igual no hay agua del todo y porque, claro, la publicidad normalmente está hecha para decir lo maravilloso y salvamundos que eres, ¿no? Como dice nuestro amigo Tony Segarra, que si no, no sé si ha pasado, pero debería pasar un saludo. Lo tengo muy pendiente. Es como si todas las marcas están salvando al mundo, ¿no? ¿Quién es el hijo de puta que lo está destruyendo, no? Pero la publicidad está hecha para todo, para eso, ¿no? Para decir que eres maravilloso, que tienes no sé cuántos programas para plantar árboles y salvar el Mediterráneo, etcétera. No está hecha para reírte de tus propias flaquezas, hasta el punto que cuando le propusimos la campaña a Pompei, que obviamente iba con una propuesta B partiendo de, bueno, la A nos hace gracia, pero no la van a aceptar, la primera reacción del CEO, fundador, ahora amigo ya de la casa, que es Jaime Garrastazu, dijo, pero joder, pero ¿nos vais a reír de nosotros con nuestro dinero? Bueno, y pues sí, es esto. Y hubo un silencio incómodo que dijo, ah, me parece perfecto, ¿no? Se trata de eso, ¿no? Pero obviamente eso lo puedes hacer si tú eres el dueño de la compañía y dices, a mí me hace gracia que la gente nos considere unos cayetanos y reírnos haciendo creer que somos más cayetanos de lo que pensabas, no intentando romper un estigma, sino riéndonos del estigma, ¿no? Obviamente una marca más grande con más filtros de interlocución hubieran tumbado esa idea porque alguien hubiera dicho, oye, esto, no hay nadie al volante, ¿cómo vamos a reírnos de que Pepsi somos los segundones, ¿no? Respecto a una marca que no puedo nombrar, ¿no? Ah, no, esto para la publicidad no es para eso. Pero cuando llegó Pepsi ya llegó con ese background, con lo cual no nos suele pasar que haya una tensión entre lo que la marca espera y lo que nosotros hacemos porque ya saben normalmente a dónde vienen. Y si no lo saben, ya lo vemos muy claro en la primera reunión de Wii. Creo que, no sé, les derivamos amablemente a Ogilvy o a agencias que trabajan muy bien publicidad más lo que están buscando. ¿Cómo se mide la efectividad de este tipo de campañas? ¿En digital? Sí, exacto. Cuando hacéis algo, como esta campaña de Pompeii, ¿cómo se mide si ha sido efectivo o no? En digital todo es más medible que en televisión. Por ejemplo, en televisión te venden unos impactos que son virtuales. De hecho, hay cuatro audímetros en la provincia de Lérida, ¿no? Tienes que creer que mi primer trabajo fue en Sofres, ahora Cantar Media, que son los que miden las audiencias. Y me impactó mucho que el precio de la publicidad estuviera determinado por los patrones de consumo de cuatro tipos. ¿Los cuatro son reales o estás haciendo una...? Son reales, pero saben que tienen audímetro. Vale. Con lo cual el subconsumo está... ¿Pero cuatro es una forma de hablar o es que son cuatro? Son... Si digo cuatro, igual son doce, pero... Vale. Ok, que no. Pero, o sea, y no es porque no se pueda ver, con la TDT ya se puede saber exactamente... Podrías llegar a saber si la persona está viendo o se ha ido a mear mientras está haciendo los anuncios, pero los primeros interesados en que no se sepa el impacto real, ¿no? Ya que pruebas por el impacto, son las televisiones que están midiendo audiencias y reales. En digital todo eso es mucho más medible, porque un like es un like, un compartido es un compartido. Y una visita es una visita y etcétera. Nosotros, de todas formas, hacemos branding. Es decir, nuestras campañas funcionan por lo que se llama awareness, ¿no? Notoridad de marca, corriente de simpatía, más que lo muy promocionero de... Ahora, ¿salsichas de Frankfurt? ¿Cuántas salsichas de Frankfurt he vendido después de tu campaña? Para lo cual hay estrategias más de promoción, de marketing promocionero. Normalmente hay una forma de... O sea, hay intangibles... ¿Cómo se mide el valor de una marca también, no? Pues a veces es producto más magia, ¿no? Eso que te hace elegir una marca en vez de otra es lo que es el valor intangible y lo que es la marca. Pero cuesta de medir, cuesta de medir. Sí, pero me imagino que, por ejemplo, viniendo de ingenierías así como tú, Jorge, el entrar dentro de un sistema de cómo algo es efectivo o no efectivo de otra manera y tal y cual es como un pasar simplemente de patrón de pensamiento y de cuáles son las métricas, ¿no? O sea, es crear un sistema o no sé cómo has visto tú este cambio al dedicarte a algo que tiene impactos en cuanto a marcas. Es un reto, ¿no? Porque también es un aprendizaje. Cosas nuevas, o sea, que cuando vienes del mundo de la publicidad las das por hecho. O sea, como, esto es así, siempre ha sido así, pero que yo que venía de nuevas... Yo es que al final trabajaba para una consultora y era otro mundo, ¿no? Es lo mismo que una agencia de publicidad. Pues sí, es a base de aprender. Un poco escucha constante y verlo cada día. Y poco a poco vas cogiendo un poco, o sea, ves por dónde va, cómo se trata a los clientes o cómo... También cómo nos han empezado a tratar y cómo nos tratan ahora. O sea, también ha habido una evolución y también es verdad que nosotros, como no somos una agencia propiamente dicha, pues que también trabajamos... No sé si trabajamos de otra manera, pero que cuando nos viene un cliente incluso ya sabe que no vamos a hacer cualquier cosa, que al final el contenido lo curamos mucho, que respetamos mucho a nuestra audiencia y que si no funciona para nuestra audiencia, o sea, no lo vamos a poner. ¿Tenéis el no fácil? Sí, ahora por necesidad, no por arrogancia, que también. Sí. Pero no, no por... O sea, para nosotros sería muy fácil, pero muy poco inteligente, aceptar cualquier campaña que quiera hacer el cliente. Venga Carrefour y o Carrefour por... No es el caso, pon aquí tu anuncio, te complicas menos la vida. Lo que pasa es que nosotros hacemos algo raro, porque no está a medio camino entre la publicidad y el creador digital. Es decir, la publicidad por definición no puede ser de autor. Si tú contagias a la publicidad que haces de tu tono y no te adaptas al tono de la marca, de alguna forma la estás llevando a tu terreno. Pero en cambio, si tú tienes una audiencia propia, también tienes que ser respetuoso con la audiencia que has convocado en base a un tipo de contenido. Entonces, es como un contenido publicitario, collapse ahora le llaman, para llamarla... Donde la gente sabe que cuando estamos anunciando algo no nos escondemos, al revés. Nuestro estilo es como a boca a jarro, pero que hay algo de nuestro tono ahí. Porque si no está nuestro tono, no tiene sentido que lo hagamos nosotros, ¿no? Total. Mira, además, hay una cosa que había muy curiosa, viendo la... ¿Por qué no? Hablamos de esto ahora, viendo la serie de putos modernos que habéis hecho en Filmin, esa serie de capítulos de alrededor de dos minutos, que varias de las gente con las que colaboráis en la serie es gente que hace esto en sus redes, ¿no? Como Moderna de Pueblo, como Inés Hernán, que es el hecho de llevar las campañas o lo que se tenga que publicitar a su tipo de comunicación de forma que sea un contenido orgánico, que siga valiendo como contenido para sus redes, pero que la campaña, o sea, la empresa que está contratando ese servicio se alinee también en el mensaje de alguna manera o entre dentro de lo que ya harían de una forma más o menos por su cuenta, pero ahora con una marca de atrás que apoya el concepto de lo que estás haciendo. Sí, que parece muy nuevo, pero no lo es tanto, porque los medios de comunicación tradicionales, por ejemplo, un programa de humor, no sé, digo, la resistencia, ¿no? Al final es un programa que se sustenta en una cadena que vive de la publicidad. La diferencia es que la publicidad está como separada en los intermedios del programa, ¿no? Pero ese programa lo financia la publicidad y tendrán unos límites que no están claros, pero que pues igual no puedes meterte con según qué patrocinador, ¿no? También hay branded content, ¿no? Pero el contenido lo lleva pagando en el momento en que todo lo que es gratis siempre dicen, ¿no? El productor es tú, te están vendiendo como audiencia. Entonces, el contenido o el... Yo vengo del periodismo, aunque me he definido como estudiante de periodismo, yo completé la carrera, pero el euro que tú pagas por el periódico no paga ni la tinta, ni las dietas del redactor que está en Ucrania. O sea, paga un estatus para que no te parezca que es un diario gratuito, pero lo paga la publicidad. Entonces, nosotros el contenido lo pagan las marcas simplemente que queda más claro en ese caso. Y sí, como decías, ¿no? Al final, mucho del contenido, ahora me estoy tirando piedras a nuestro tejado, pero mucho del contenido que nosotros hacemos para marcas podríamos hacerlo, valdría igual sin que la marca pagara. Y pongo un ejemplo de una marca que no ha trabajado con nosotros. Nosotros, el universo IKEA es un micro universo, es un micromundo. Esa pareja al borde constante del divorcio durante el paseo de IKEA, ese, ¿no? O sea, nosotros podríamos hacer mil, mil... Ahora ya no lo hacemos porque preferimos que venga el señor IKEA y nos pague un buen dinero por hacerlo. Pero el contenido se hace solo porque se trata también que construya sobre marca porque tampoco nos gusta pensar que no dejamos de hacer publicidad, no hacemos memes disfrazados de publicidad o chascarrillos, que para alguna gente seremos eso. Pero nosotros venimos, o yo al menos vengo de la publicidad, y creemos en la consistencia, creemos en que debe haber unas líneas rojas que marca el cliente y no nosotros. Debemos que el cliente no se sienta muy incómodo con lo que hace. Siempre un poco, porque si no se siente un poco incómodo, es como que es señal de que no estamos haciendo algo que no podría haber hecho, que podría haberlo hecho con su agencia que ya tiene, pero sí es una cosa rara lo que hacemos realmente. Nosotros mismos a veces nos cuesta ubicarnos porque no nos consideramos ni somos cómicos, hacemos humor, pero no somos cómicos ni guionistas ni nada parecido, pero en publicidad tampoco estamos muy ubicados. Recibimos premios de publicidad, pero no sentimos que sea nuestro sector y nos sentamos muy cómodos en el... Entonces estamos en medio en... Creador digital, vaya usted a saber qué es eso, ¿no? Probablemente es eso. ¿Por qué el humor? Jorge, ¿qué es lo que tiene el humor a nivel comunicativo? Una pregunta muy profunda. Es un atajo emocional. En la publicidad es un atajo emocional. podría serlo. A mí también me gusta mucho la ironía, que no, y hablamos de autoparodia, pero quizás también, en otro modo, no es un poco irónico, ¿no? Como lo ha sido. Y yo vengo de un mundo muy irónico, o sea, de familia, sí, 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 totalmente. Mi familia, todo tenía otro nombre y cuando te decían sácame la botella de agua, era sácame la botella de cava, o sea, todo tenía un significado con mi tío difunto, ya, y me hacía mucha gracia, siempre la ironía, mi madre es súper irónica, mi madre, siempre, siempre, y no sé, me llamó la atención eso. Has tenido como moneda de cambio siempre. Sí, un poco sí. Sí, sí. Pero yo creo que además hay una forma que tiene el humor que es que desactiva un mensaje para luego darle sentido, o sea, ese como que era en, pero estoy, parece inofensivo, pero ahí está. Claro, en nuestro campo o en el campo que estamos hablando ahora de vender cosas, que no es lo único que hacemos, pero en parte sí, tanto marcas como nuestros propios productos, nosotros lo usamos como atajo emocional porque si algo te hace reír, difícilmente, o sea, cuando algo te hace reír, te hace reír y es como la reacción natural y eso te genera una corriente de simpatía con la marca que lo firma, seas de derechas, de izquierdas, es como muy transversal el humor, obviamente hay humor de izquierdas y hay humor de derechas, pero creo que es otra cosa, es lo que decías, política disfrazada de otra cosa, pero luego está que la autoparodia dentro del humor, que es un código en publicidad, genera el efecto sorpresa de lo han dicho, o sea, se están riendo de que son los segundos o de que tienen ese problema o que tienen un problema con el, WeGo, tienen un problema evidente con el naming, podríamos ocultar el problema o reírnos del problema, solucionarlo o no lo ibas a solucionar, no nos llevan como tres años intentando solucionar un problema que han hecho un rap con Michael de la calle, no sé si habéis montado en el WeGo, que es muy divertido, no vamos a solucionar ese problema, le podemos quitar hierro y en el camino de quitarle hierro y reírnos, igual solucionamos un poco el problema porque se te va a quedar, entonces cuando te ríes de ti mismo es lo que parece que es que te da carta blanca para reírte de otras cosas y eso desactiva incluso en un mundo de haters que hay, nosotros en particular no nos sentimos que tenemos muchos pero las marcas por definición si una marca le va mínimamente bien en algo suele tener como amantes pero también suele tener gente que de forma militante las odia a veces, pues si tú te ríes de tus propios defectos como que desactivas al hater porque pones el umbral de, o sea, no es muy, no me gusta poner ejemplos pero el mismo, este tipo que iba con silla de ruedas de Pokémon, el Echenique, me acuerdo que cuando llegó que además le pusieron un sitio especial por una cuestión de movilidad, el tipo como anticipando o escuchando el run run se dedicó el primer día a quitarse, a sacudirse todos los chistes los mejores chistes que lo habían hecho desde aquí claro, yo llevo 40 años escuchando chistes entonces es como que lo que te está diciendo es si quieres hacer como si quieres reírte de esto como mínimo ríete a partir de aquí porque todo esto ya me lo han hecho estar más creativo claro entonces como que ya te desactiva porque entonces hay un poco de eso en la autoparodia que no en el humor y esto no me acuerdo con quien lo hablábamos aquí hace mucho que es como lo de la típica escena de 8 millas de Eminem el final de la batalla de gallos final que el tipo dice bueno cuenta él toda la mierda que le ha pasado y le dice a otro bueno ahora qué ahora ríete de mí de qué te vas a reír y el otro hace como muy cine y hace como ok ya has ganado es verdad que desactivas a tu oponente que eso habría que verlo en política ahora no se hace maravilloso sí hemos robado sí hemos robado un montón de dinero nos siguen votando bueno no dije la verdad mentiste no no dije bueno fue un no sé cómo lo dicen ahora fue un error técnico pero aquí por ejemplo siempre he pensado que lo que desactivaría es como por ejemplo darle la razón es por inesperado darle la razón al otro sí creo que o sea lo que ha dicho o sea no lo había pensado dicho sí me ha convencido de golpe como descolocas porque es lo que no espera el otro es muy difícil estar en desacuerda en absolutamente todo durante dos horas hay que es muy impostado no sé yo creo que nadie todo el mundo ya lo ve como un poco un circo en el que el otro y tú más o diga lo que digas como mal entonces que de pronto alguien dijera hostia esta propuesta es mejor que la mía joder cambiemos esto ya descolocaría me parece igual no igual también me mola lo otro lo contrario que es alguien de la extrema derecha diciéndole a alguien de izquierda esto es un facha claro la verdad la verdad que sí es que hay poco lugar en la política para el humor voluntario y muchísimo para el involuntario quiero decir Rajoy es un gran ejemplo que hace nada ahora se ha vuelto a hacer viral un vídeo de Rajoy porque a mí me han mandado siete personas la última intervención de Rajoy y con el texto lo ha vuelto a hacer claro y es en plan de y esto tío a ver de no lo puedes hacer es como es Michael Scott de The Office es en plan de es maravilloso por el accidente que supone lo que ha pasado pero luego fuera de eso no hay tanto de a propósito que yo solo veía solamente creo que lo he visto muy claramente con Obama tío Obama hacía un montón de chistes y un montón de movidas para reírse del mismo y de los oponentes pero pocas veces he visto más usar el humor dentro de la comedia de forma voluntaria claro bueno Rajoy a mí me parece un tipo gracioso pero eso por humor involuntario que es el humor que a mí me hace más gracia cuando alguien hace humor sin pretenderlo pero no estoy diciendo necesariamente de reírte de sino de tener esos lapsus que son yo no sé si es más ridículo por él o por pensar ese tipo ha sido presidente de gobierno lo hemos votado en un momento dado si se ríen de él o se ríen con él esa es siempre la diferencia probablemente hay momentos que te ríes con él cuando dice lo segundo ya tal y lo primero él se está descojonando de eso ahí hay un momento hay una aplicación con las frases de Rajoy sí, sí, sí no me la ha bajado pero es frágil pero a mí eso me parece maravilloso yo lo llamo el gila de la política porque ha creado todo un legado increíble luego lo han intentado seguir Casado intentó ir por ese camino pero no pero eso hay que tener un talento natural para el accidente te lo propones también tienes a punto de retranca que yo creo que lo tiene que no lo ha explotado mucho pero yo creo que está por ahí de todas maneras el humor en política no parece que no es que no esté bien visto pero que como que siempre va a haber alguien que tú haces un chiste y te van a sacar de contexto van a sacar mira lo que ha pasado hoy en no sé qué país o en tal y este tío riéndose mientras por eso creo que se contienen bastante está la gente como muy contenida no me puedo reír vaya a ser que y aparte de que me río porque igual me estoy rindiendo de no es como no sé si fue la televisión mundial femenino de fútbol que creo que es en Nueva Zelanda y se habían reído del bueno no se habían reído habían hecho como en el entrenamiento esto que hacen en la entrada con los brazos así como la jaca la jaca y entonces como que lo habían hecho a su manera pero no por hacer un y entonces como que se habían reído de todo eso y han tenido que pedir perdón y es como que por eso te digo que siempre hay que controlar mucho lo que haces y más en política porque está tu oponente ahí con el con el boli apuntando a todo mira mira lo que ha hecho este venga ya tenemos aquí tuit claro sí sí cuando dijimos los presupuestos usted me soltó un chiste de chiquito claro eso sería buenísimo en el debate en el debate es esta la España que quiere pero bueno es un poco así también hay humor ahí porque se dicen tantas tonterías al final hubo un momento hubo uno no me acuerdo que fue que dijo como un sacó un ladrillo un mito de silencio no escuchan el silencio esto fue Abel Rivera maravilloso escuchan eso escuchan el silencio y apareció un logo de Fujitsu claro pero me hace gracia pensar en la preparación de esto el ensayo como hay alguien que validó eso en un momento dado es como vamos a hacer silencio y ver qué ocurre y alguien que yo lo veo el perro huele a leche claro 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 es como pero y esa frase ¿quién la ha escrito alguien? claro esto ha estado en un papel y alguien lo ha leído y ha dicho Albert no sé claro pero para mí eso sí que es de office como me imagino los spin doctors y como el séquito de gente hablando a cámara y justo bueno nosotros lo veíamos pero no nos atrevíamos se veía muy seguro de sí mismo con eso no lo íbamos a poner nervioso cinco minutos antes de que entrara ahí no lo dejamos nada pero tío yo hace poco me enseñó alguien algo que no había visto tío y que es real como la vida misma que es un vídeo de cuando se estaba presentando por primera vez Pablo Iglesias con con Podemos y tal a las elecciones va Ana Rosa a su casa vale y ese ese vídeo es la cosa más loca que yo he visto en mi puta vida tío o sea es te lo juro es que parece una escena de Parks and Recreation te muestra su casa sí 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 va a Vallecas a la casa de su abuela y se hacen en desayuno hay unas tostadas con el salmorejo tío no sé qué con el bote de plástico del Mercadona y Ana Rosa hablándole intentando ser simpática con Pablo Iglesias y es como todo en plan de coño está pasando aquí tío es como estas cosas son gran reserva que luego envejecen bien joder pero es que parece como un vídeo hecho por inteligencia artificial de lo que sería esas randomísimas ¿qué cojones es esto pero yo estaba viendo y no daba escrito en plan de pero esto ha pasado en la vida ¿entiendes? y en el momento en el que pasó era algo que Telecinco dijo sí claro sí este vídeo para adelante pero ahora lo ves y es como es un sketch de 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 muy puto loco Ayuso llegó a ser tertuliana puede ser esto igual lo he soñado para fin qué sueños tienes pero como que fue tertuliana creo en el programa este que hacía la tuerca o canal ¿ah sí? sí llegó a ser de Pablo Iglesias creo que sí hostias pues no sé yo sé que llevaba ella fue de ella fue la idea de abrir la cuenta del perro de Esperanza de ser del perro de muy metafórico no era la comunicación de nadie en sí pero sí que es la que se le ocurrió la idea de crear la cuenta del perro de Esperanza Aguirre y cosas así claro otro acto de humor involuntario ¿no? vamos a abrirle un perro al candidato no tenemos suficiente trabajo vamos a abrirle el perro y sí alguien que dijo adelante ¿qué podemos perder? que puedes salir que puedes salir mal de hecho aprovechando es que yo quería hablar de los libros pero pensaba hacer un orden cronológico y lo vamos a hacer al revés lo que sí que veo un poco en común de los libros que los tres libros que al menos los tres hay tres ¿no? con el último hay uno que hicimos de pasatiempos modernos que pero no si es como el pre el pre ese conozco de su existencia pero no lo yo tengo los los dos primeros porque me los muy amablemente nos habéis hecho llegar gracias por eso porque es muy divertido muy divertido te lo vamos a hacer llegar un ejercicio para mí muy divertido de de crítica hacer un manual para algo porque es un ejercicio de ironía fantástico entonces entre los tres casos que está el Kamara Sutra el Vende Humo y ahora Vótame yo es que le doy un punto en común muy claro que es hablar de tipos de trabajos digamos o es que claro es que es un trabajo tipos de formas de engañar a la gente básicamente poco es la trilogía del ego o del humo que le decíamos claro es vender vender o sea que el valor que tú estás creando es más la imagen del valor en sí que que estés creando en la real claro sí tiene mucho que ver un poco si putos malos lo tenemos que definir en una palabra internamente siempre le llamamos una forma de post postureo y los tres libros tienen que ver un poco con eso con el con el cartón piedra con el aparentar con el primero pues es la parodia de esos personajes un poco de pues eso de pre-roll de youtube que trabaja dos horas al día y no aprende una lengua en ocho meses o este tipo de cosas Crypto Bro igual es más exagerado la segunda el segundo es el manual para convertirte en un influencer y el tercero ya directamente es como manual para vivir de lo público pero si los tres tienen puntos en común que siempre es la proyección de vivir para parecer más que para otra cosa que todo el mundo todos tenemos algo de eso lo que pasa es que lo forzamos a la caricatura pero todos a la hora de hacer un libro de este tipo en el que de alguna forma esquematizas los procesos que hace falta por los que hace falta pasar para lucrarte o sacar un beneficio de algo ¿cuánta investigación hay detrás y cuánto os sorprendéis o aprendéis cosas que no sabíais en este proceso? Sí, aquí ya depende un poco de cada libro porque digamos que nosotros tanto Joan como yo no somos los únicos que estamos en puntos modernos trabajamos más gente así que la gente dice hostia el libro que has escrito igual no lo he escrito yo o sea que entonces sí que aquí trabajamos con Curro Romero y él nos ayuda con el tema de la escritura del libro y demás o sea que Curro Romero sí se llama Curro parece que sea un nombre falso sí y entonces con él básicamente vamos viendo los proyectos el primero Actérico Vende Humo un poco más idea nuestra que partimos la base y le teníamos mucha gana porque yo también había leído muchos libros de Vende Humo y me llama mucho la atención o sea este tipo de libros de autoayuda y demás segundo ya fue más un poco el mundo del influencer es verdad pero sí que en el libro de política pues hubo más más periodo de investigación y sobre todo porque se quería hacer un libro bastante plano o sea que no que lo pudiera leer cualquiera y no tuviera o sea que que cuando alguien lo lea no diga ah mira este que lo ha hecho que vota tal partido que no sea tan tendencioso que no sea tan tendencioso no sería palabra sí entonces era un poco lo que se quería buscar con el libro en todo momento que fuera o sea al final lo que queremos es que que en base con el humor que te leas el libro y que veas un poco cómo funciona la política todos los estamentos de la política y cómo puedes vivir de eso pero lo decimos en serio o sea igual que el actérrico Vende Humo que le llamamos tiene también un subtítulo que es un manual de estafa una estafa manual sirve para montar tu propia estafa piramidal también para detectarlas pero bueno puedes montarlas si quieres pero esto es lo mismo como que los libros el punto en común es que todos entre los tres libros admiten una lectura humorística irónica pero también utilitaria sirven para hacer en realidad si sigues eso puede o sea te están dando muchas pistas y herramientas de cómo hacer estas cosas claro también parasitamos el trabajo de investigación de los demás en el caso por ejemplo de los Vende Humos Tamayo que creo que ha estado aquí ha trabajado mucho el tema y los insights que hicimos en publicidad muchos te vienen dado pero muchos son nivel usuario tú si realmente por ejemplo si ellos que dicen para detectar una estafa como tiene que resistir a tres porqués cualquier cosa y es como muy muy revelador no ver que gente que como que es multimillonaria pero prefiere vender cursos a 20 euros con webinars gratuitos es decir que no te falla eso no te entonces si hay mucha tampoco hay un trabajo de investigación súper profundo porque no es no es no es no pretende ser un tratado sociológico pero pero sí que lo que nos hace más gracia por ejemplo en el Asterrico Vende Humo nos obsesionaba que no acabara en la estantería de humor sino que acabara en la estantería de emprendeduría nos parecía que el que lo quiera ver como una como un caballo de Troya pues lo verá el que lo quiera ver oye quería el por fin el libro que tengo por fin puedo vender mucho respeto acabó ahí como número uno en Amazon en emprendeduría claro ¿qué es lo que os lleva a hacer este libro como primera idea? o sea ¿por qué por qué hacer el Asterrico Vende Humo? a veces es la inquietud de cosas que le tenemos ganas pero desde el humor no desde el no es como igual que cuando hicimos la agenda enfocada en autónomos ¿no? que que básicamente eran agendas sin festivos no tenía más concepto y con una agenda una funda para guardar tickets y con el calendario fiscal y con una frase muy de copy que era un arma de destrucción masiva no iba más lejos y la reflexión es cuántos o sea si somos autónomos y estamos puteados cuántos más habrá como nosotros y vimos hostia cuatro millones ¿no? y podemos hacer una agenda para un nicho vacío para el Asterrico Vende Humo que fue el primero es a todo el mundo nos da vergüenza admitir que hemos caído en una estafa ¿no? sea un curso de NFT o el proceso de independencia de Cataluña o cualquier otra estafa piramidal ¿no? entonces todo el mundo tiene un sentido como de orgullo que le impide por ejemplo cuando pagas mucho dinero por algo no vas a decir esto ha sido una mierda ¿no? entonces es muy difícil que nadie alguna vez no haya caído en algún método milagroso que te promete grandes resultados con un pequeño esfuerzo porque la conducción humana busca eso ¿no? lo mínimo entonces todos entonces ahí teníamos una cosa como transversal raramente habrá alguien que no se siente identificado con el hecho de haber puesto como demasiada fe o sea todo lo que no he aprendido en la carrera voy a ver un curso de doméstica por nueve euros a ver si a ver si me saca de la toalladera ¿no? ahora que estamos haciendo un curso de doméstica y la gente como te exige como si estuviera haciendo un MBA por el cabo no le pide explicaciones al IS por haber pagado 55.000 euros le pide explicaciones al curso de doméstica porque está está dialogando directamente con su frustración ¿no? entonces eso es a lo que nosotros un poco nos agarramos al poder hablar a eso a ese a ese yo que te da un poco de vergüenza ajena de haciendo cosas ¿no? y entonces le pusimos nombre y apellidos y hay muchos los criptobroses los NFTs ¿no? tenían que que pegarlo ¿no? la gente habrá gente con las Google Glasses había futuristas ahora el metaverso hay mucho mucho flipado que luego se da cuenta que igual no es tanto pero recoger cable le cuesta mucho ¿no? pues eso era el punto de partida retratar todo ese ridículo de cuando te das cuenta que has depositado mucha fe en algo que que igual es la tendencia o o una cosa que en la cual igual no tenías que fiar todo tu futuro ¿no? si lo bueno que tiene también es que no solo salen los distintos tipos de vendemos que son los distintos tipos de de tácticas para para un poco embaucarte y sobre todo para hacerte culpable ¿no? que eso hablamos mucho del libro ¿no? como en cualquier momento ¿no? o sea si no has terminado el curso si no has aprendido un idioma en una semana ¿no? es tu culpa es tu culpa porque el resto lo ha hecho ¿no? o sea igual es que tienes tú el problema ¿no? y bueno toda la gente que bueno toda la gente que lo ha leído no lo has escrito pero muchísima gente que lo ha leído y no se ha escrito después nos lo tienen o sea en plan como manual puesto ahí como cabecera incluso algunos se lo ponen en formato cartel porque es verdad al final acabamos cayendo en muchas de estas cualquier día vamos a montar una tienda de estas de hacer las uñas ya verás que ahora es la siguiente tiene mucho de psicología hay mucho de también economía ¿no? el principio de escasez el chantaje emocional hay mucho de branding el naming hace mucho si tú le llamas a paleodieta ¿no? o paletodieta o sea tú crees un tema candente ¿no? mucha gente con intolerancias le metes una explicación que te cuadra cuadra lógicamente y dices somos el único animal que no que sigue bebiendo leche una vez pero claro ese argumento sirve para casi todo somos el único animal que hacemos podcast y que somos capaces entonces ya te cuadra tú claro algo está fallando tenemos que ser más como cebras y no como humanos esto lo decía en un monólogo Joe Rogan que hablaba de justo esto en plan de ¿sabes que es el único animal que bebe leche? y dice bueno primero de todo ponle un cuenco de leche a tu perro claro a ver si no se la bebe claro claro primero porque y segundo tenemos llevamos calcetines loco claro o sea quiero decir no hay otro animal que lleve calcetines hacemos películas o sea y comemos chetos y bebemos o sea que eso también debería hacernos pensar sobre sí estoy de acuerdo pero quiero decir que la leche es como muy por debajo de las cosas raras que podemos llegar a hacer claro claro pero es esta forma o es lo que yo veo porque otra de las cosas que mencionáis varias veces en el libro además salió varias veces que me ha llamado la atención es lo del eneagrama y por qué le dais este este foco tanto a lo del eneagrama a mí el eneagrama cuyo no sé si creador o estuvo en la oficina y fue divertido es aquello que se provocó el creador o el que lo ha movido o el difusor que no vamos a decir nombres porque creo que aquí ha venido también al programa ah sí pues un saludo para y se produjo esa sensación tensa de humor involuntario que no lo estábamos entendiendo pero a mí particularmente aunque no tengo ninguna autoridad para hablar de de casi nada y menos de esto pero el eneagrama nos acercamos al eneagrama como esa que seguro que no es eso lo voy a decir corto y mal pero como ese ese horóscopo con storytelling como no es decir tus padres no te han pagado una carrera y dos másteres para que te creas que te pasa lo que te pasa porque eres géminis el eneagrama es un intento de darle no lo pone alguien mientras no mientras bebe su tercer whisky random que te va a pasar una cosa pero sí que al final no es eneatipos que hacen que eso que todo te cuadre ah vale claro todo ahora ahora todo me cuadra soy un 6 claro soy un 6 claramente claramente pero a lo mejor estoy un poco desviado al 3 claro y de pronto cambian los símbolos del zodíaco lo añaden nomás y claro y como llevo toda la vida condicionándolo en mi vida como si fuera un sagitario y que hago con ese tatuaje pues con el eneagrama nos pasa un poco eso lo que pasa que apreciamos mucho el esfuerzo como para convencer a gente formada porque es verdad que mucha gente formada también cree en el horóscopo pero a veces cree de una forma lúdica o o lo que sea pero el eneagrama parece como y los eneatipos parece que como es como bueno que que estás hablando prácticamente sobre ciencia y no deja de ser bueno humor involuntario yo estoy a mí me pasó que que estuve buscando hace poco terapeuta para pues para cosas que quería tratar y trabajar en mí y tal y buscaba gente de la rama cognitivo-conductual porque me llamaba ese estilo habíamos tenido aquí un par de personas en este rollo y tal pero con alguna otra cosa bueno no me molesta que no que hayan varias formaciones y que se complemente y tal igual y a mitad de la primera sesión con la primera sesión de hablar con la terapeuta y todo el río me dice bueno yo voy a explicarte un poco cómo trabajamos yo vengo a la maquantia-conductual pero utilizo mucho el eneagrama para trabajar en esto y fue como un plan de hostia es que le dije tía es que no creo que no no podemos hacer esto porque todo o sea yo respeto lo que todo el mundo quiere hacer pero no creo en esto entonces creo que parte de la terapia es que yo crea y tenga fe en que tú me vas a ayudar entonces dentro de esto yo no tengo no tengo he investigado un montón porque he tenido que hablar con una persona que se dedique a hacer esto entonces conforme así investigas más dices es que no lo veo porque para mí es como que alguien te diga bueno te vamos a hacer neurocirugía entonces vamos a hacer los escáneres cerebrales vamos a hacer toda la movida y luego hay un gorrito con una hélice que viene muy bien con papel de plata normalmente te lo tienes que poner la noche de antes una hélice de colores y es muy necesario yo no sé si me fío de ser neurocirujano cuando es complementario a veces el problema es cuando ponte el gorrito y luego de la cirugía tranquilo que he visto tres vídeos en youtube y puedo hacerlo entonces el problema el problema no es a veces come stevia para curar el cáncer es deja el tratamiento aquí aquí es el aquí es el red flag es aquí mientras sea oye y medita y toma stevia y MMA y estás y cloro de la piscina en pequeñas dosis ahora cuando la persona dice y deja la radioterapia aquí igual ya ya coquetea con algo más que la estafa que es directamente lo prácticamente lo ilegal entonces la cuestión aquí es esto es que es lo que está sucediendo en estos casos es una falta de moral es una falta de percepción de la realidad y la implicación que puede tener que tú estés haciéndole querer a alguien que algo que no tú ni siquiera tienes pruebas de que funcione funciona o sea es como más maldad de saber que no va pero tú tiras para adelante o más ignorancia de creer que esto funciona de verdad o que 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 yo particularmente creo que es algo que ya o sea el ser humano funciona de una manera que es como que lo has oído antes lo has oído varias veces y por repetición ya es como no no es verdad o sea y al final lo dijo no sé quién me acuerdo pero bueno sí o sea que era yo creo que al final no creo que sea alguien que vaya a estafar o sea salvo el creador del bulo de la historia pero todos los demás súbditos o los que lo siguen yo creo que se lo creen de verdad yo creo leyendo nuestro propio libro que son medios no basados militantemente en una mentira sino que hay cosas que tienen bases científicas de las que se agarran y a partir de ahí construyen por ejemplo como lo que decíamos la leche somos el único animal que después pero de ahí a deducir por ergo lo que decíamos somos el único animal que comemos chetos eso dice muy poco de nosotros y hay un punto de fe creo en el que lo practica y en el que lo recibe es decir por ejemplo hay cosas que es difícil racionalizar los debates identitarios cuando la política se vuelve en un cruce de banderas es muy difícil bajarlo yo soy tal cuando yo siempre yo no soy ateo pero siempre digo que me gustaría mucho y no lo digo con cinismo creer creo que la vida es más fácil si piensas que luego hay algo mejor pero como cuando lo racionalizas como demuestras la no existencia de Dios o sea lo intentó este el científico este que iba con silla de ruedas Stephen Hawking intentó demostrar tiene un libro demostrando físicamente fallos y él decía como bueno lo tomaban por el humor hay grandes frases al respecto conocido a gente muy creyente pero nunca han dejado de mirar a lado y lado antes de cruzar la calle o Ricky Gervais que dice existen más de 3.000 existen la gente cree en más de 3.000 dioses yo no creo en 2.999 o sea no estoy tan lejos de tú que solo crees uno entonces hay un punto de fe yo me creo en el enagrama me lo creo mucho me lo creo porque alguien me lo ha hecho creer entro hay algo que que es más emocional y energético que otra cosa pero oye si a ti te cuadra y la práctica de eso te hace no sé más feliz o te da paz ojo como el mismo que si creer todos creemos en algo creo el que no sea en un señor verbudo que vivió tal cree en las energías o en la tierra o en algo el enagrama creo que tiene eso creo en la en que hay unos unos estereotipos ¿no? de humanos estoy en uno de ellos y a partir de ahí hago mi interpretación de quién soy yo mi relación con los demás y es simplificar el caos y la complejidad humana en el fondo creo que es no es mala persona es un 7 y yo soy un 2 como nos vamos a entender por ejemplo está el ¿cómo se llama? ¿qué es el Big Five? hay otros sistemas como de categorización de personalidad que están basados en evidencia científica y aún así la gente que trabaja con esto te dicen es una guía claro, claro o sea esto no hay muchas variantes depende de tu entorno de tus tradiciones de tu cultura tal y cual pero bueno más o menos aquí te podría decir que después de varios tests pues tú tienes más pretensión a que esos neurotransmisores en tu cerebro funcionan más que estos otros y con lo cual te llevan a este tipo de decisiones pero tranqui todo es cambiante con el tiempo y todo es una guía más o menos para que tú entiendes si te interprete así que a mí cuando alguien te viene con eso así yo compro todo cuando alguien te dice mira eso es un poco una forma simbólica de ver las cosas que tiene que ver con la necesidad humana de simplificar las cosas porque la vida es muy compleja y cuando vemos un mapa a veces confundimos el mapa con el territorio pero ayuda el saber vale es como yo por ejemplo a mí me parece súper interesante y me gusta a veces cuando colegas que les gusta hacer esto te hacen una tirada de cartas del tarot porque te hace pensar en otras narrativas diferentes a las que tú tienes en tu cabeza todo el rato y decir ah pues a lo mejor estoy dando mucha importancia a esto o a lo mejor no o sea como simplemente te genera otra narrativa que no sea tuya que te está diciendo alguien tú dices ok pues igual tiene sentido pensar más en esto o no darle esto ahora bien si esa es la venta la venta es vamos a hacer esto para ver si te saca un poco de tu de tu otro relato si la venta es esto es lo que el futuro va a ser claro si o si ahí es donde no lo sabes tú tampoco normalmente cuando alguien está muy seguro de algo es una red flag de algo en la que alguien promete algo de forma muy ferviente en el mundo en que vivimos eso no se premia porque es como lo tiene muy claro y la gente lo sigue estamos faltos de liderazgos de todo el mundo es complejo entonces expresar dudas como debilidad entonces que puntos comparten esto con la política desde este punto de vista yo creo es que creo que casualmente ayer estaba viendo algo y no recuerdo pero era algo como que necesitamos un poco identificarnos con algo aparte de la simplificación de las cosas creo que como que el ser humano tiende hay que identificar todo bueno algunas veces es es por un tema digamos más físico de tengo una enfermedad tengo que identificar cuál es el problema pero en la política tengo una idea o tengo unos ideales tengo que identificarme con un partido político ni siquiera en una persona ni en un tal y otro día oí a oír a hablar que como que como que tenemos mucha insistencia en que no solo en identificar nosotros sino que tu oponente o tu compañero quien sea se identifique oye pero tú que eres pero tú eres derechas o izquierdas pero tú de qué partido votas pero tú eres vegano o no o tú eres grío o eres o sea me lo tienes que decir ¿por qué? porque muchas veces se utiliza luego en su contra es como para atacar sobre todo al oponente político ah mira que este ha salido con no sé quién y ya lo sabía yo que no entonces atacando es un poco el tema de identificación que no sé he derivado mucho desde el eneagrama pero un poco de identificarse en algo en un estereotipo en un tipo de persona en un tipo de pensamiento lo hacemos constantemente y cuando alguien nos identifica con algo nos ponemos nerviosos es ¿por qué no lo haces? ¿por qué no dices si realmente que ha pasado hace poco con el tema futbolístico ¿no? pero ¿eres gay o no eres gay? o sea pero ¿y a ti qué te importa? o sea no es un poco yo creo que es una necesidad imperativa de la gente por saberlo y en la política totalmente o sea que no bueno había antes que hablábamos de Vendehumos al final la política casi toda hoy trabaja desde el populismo ¿no? por la tuit política de que todo se tiene que expresar corto y buscando el titular y el populismo básicamente es eso dar soluciones fáciles a problemas complejos muy seguro ¿no? para que ante un público desnortado que somos el votante medio hostia este tipo no sé pero lo ve muy claro ¿no? lo ve clarísimo y da igual la verdad da igual lo que tú creas lo ve la sensación ¿no? el aparentar que hablábamos antes de lo ve muy claro entonces sí yo desde ese punto de vista creo que las etiquetas como permiten a veces como atacar de hecho incluso mira o sea yo por ejemplo hace poco ya que me he dejado de sentir mal por no votar porque antes era como antihemócrata ¿no? ¿qué eres? lo mismo ni lista ¿no? ¿te importa toda una mierda? ¿qué eres? ¿poco tal? o pues oye simplemente luego no te quejes luego no te quejes claro entonces no es algo de lo que nunca he presumido pero ahora es algo de lo que no me escondo pero de nuevo ¿por qué no votas? ¿qué tipo de no votante eres? ¿eres el de que no le importa una mierda si va a la playa? ¿eres un tipo que que cree en el despotismo ilustrado ¿no? con el pueblo pero sin el pueblo dime lo que justifica eso porque necesito para atacarte necesito una etiqueta desde donde hay que atacarte porque si no me tienes desconcertado no sé si eres un tío que simplemente prefiero la playa o eres un tipo que no cree en la democracia ¿no? a mí me ha pasado tío con lo de no votar que voté dos veces y me desilusioné tanto que luego quería no votar y al al la conclusión a la que llegué es que había un partido que se llama escaños en blanco y empecé a decidir votar eso porque representan la abstención físicamente ¿no? sí o sea como quiero decir si tú votas si hay suficientes votos en escaños en blanco es como para que llenen escaños en el parlamento esas sillas están vacías y no va nadie porque para mí por ejemplo el no voto es una representación de la disconformidad con el sistema electoral y politocrático que existe o que visualmente los que gobiernan sepan cada día vean que hay una parte de la gente que no les sigue bueno a ver hay gente que va y pone un bolso en una butaca también quiero decir que hay que no siempre es que está vacío solamente por esto hay butacas vacías porque la peña no va a su trabajo aunque esto también pasa pero que haya dos tres seis butacas que estén siempre vacías para mí es un recordatorio en plan de hay peña que no está curado con el sistema como está planteado yo lo digo con pena a mí me gustaría votar y votar a un partido pero pero eso es lo que decíamos no digo que esté bien mejor votar o no votar o que cada uno vote o no vote esa es la cuestión pero que uno toma una decisión no es como sentar cátedra de que esto es lo bueno o lo malo es lo que a mí me sale en este momento he cambiado mil veces pero también yo creo que sería bueno preguntarse si no se vota o no votamos porque no hay un partido político de que te represente o porque realmente solo votarías una persona de mira esta persona si fuera así realmente está el senado que no sabemos para qué sirve el senado y eso lo comentamos en el libro en la que puedes elegir personas diferentes de diferentes partidos políticos ¿qué ocurre con el senado? todo el mundo hay un consenso en que no sirve para nada pero es como no ¿cómo no puedes no votar? es un salto de gestorio pues es como está mal visto hasta incluso no votar para el senado que nadie todo el mundo es un hombre que no sirve para el senado pero es el hombre porque puedes elegir a la persona puedes elegir diferentes partidos tres personas mira oye random me caen bien ¿sabes? lástima que estén en otro partido me sale guay que pudiéramos votar a los que van a ser los presidentes de partido al mínimo íbamos a votar a quienes se pelean en primarias pero bueno no todos la tienen pero más verlo como yo esto lo planteaba como una solución que más o menos me parecía interesante pero no sé hasta qué punto tiene sentido que es que tú votas en un programa pero el programa se llama A, B, C, D y E y el día de la lectura de los votos se desvela qué programa era qué partido para dejar de votar marcas para dejar de votar colores y empezar a votar propuestas y eso se decía un colega mío que es politólogo y me dice tú eres el programa y son todos casi lo mismo tío son todos casi lo mismo y cambian tres o cuatro cosas y lo importante no es cambiar lo que van a hacer luego el problema es que se equivocaría el propio candidato yo lo he comprobado porque recibo aún la propaganda electoral o sea siempre hay diez temas más o menos y o sea la diferencia entre un partido político y otro es cuál pones primero o sea el orden para uno el ecologismo es el último para otro es el bueno el primero para pocos para ninguno pero bueno el segundo el tercero pero siempre sí es el orden pero luego leemos programas a un tríptico sería como leer a los 500 folios de qué van a hacer en política tributaria con el impuesto no nos interesa no tenemos tiempo nadie en los programas ni siquiera los propios candidatos ni menos de los partidos con los que confrontan en esto y el tema no es de hecho una de las pocas cosas a nivel de marketing que me llamó la atención positivamente aunque no les he votado nunca era cuando podemos convirtió el programa electoral en el libro de Ikea hicieron como usaron predicciones bueno si nadie lee y menos los programas electorales vamos cuál es el libro más vendido en España sigue siendo si consideramos libro el catálogo de Ikea pues adaptemos creo que aunque sea fuera como metáfora fue bastante significativo estamos ahí que nadie se olvide que nadie lee los programas y cuando nos ponemos muy estupendos estás votando marketing estás votando a Barça-Madrid o sea los mítines no sirven sirven para movilizar a los tuyos no sirven para que alguien de pronto hostia he cambiado de opinión con este dato no es para eso pero eso es la cuestión que yo creo que veo cada vez más es como que es bastante similar no tanto las propuestas pero muchas de las propuestas que tiene un partido para destacarse por encima de otro son casi más anecdóticas que de base claro que es el hecho de decir yo no veo propuestas renovadoras en lo económico en la educación ni en la migración que son problemas que vivimos entonces puedes querer ver o no la migración como un problema pero siempre va a ser un problema que gente de países quiera moverse a otros países porque pues eso genera flujos y cambios económicos y de población etcétera un problema no quiere decir que sea algo malo simplemente es que necesitan una solución necesitan una forma de gestionarse si nadie te habla de eso de una forma importante desde esos son pilares necesarios en un momento en el que somos globales y la gente se mueve y fluctúa de cómo vamos a solucionar estas cosas no hablas de cuál va a ser el futuro de nuestros hijos porque no hablas de la educación más allá de una evau ¿qué quiere decir eso? no quiere decir una mierda y no hablas de cuál es la dirección económica en los próximos años que quieres estar construyendo y cuál va a ser tu relación con la oposición para que sea algo constante tú no me estás hablando de nada claro no bueno es como también lo paso con las empresas pero por ejemplo si tú no hablas a 20 años vista de educación no estás hablando de nada eso es lo que hacen mis cuatro años no no es que dónde está la propuesta de cómo vamos a trabajar conjuntamente en los próximos 10-15 años son las marcas que en el fondo también tienen como decálogos intentan hacer política en la medida que en la medida en que a ver o sea consumimos muchas veces durante un mismo día votamos solo cada cuatro años hacemos política eligiendo unas marcas y no eres lo que es tu cesta de la compra y en las marcas ahora que están se han puesto todas estupendas y son salvamundos siempre se dice el ecologismo por ejemplo o el activismo se ve si es real o si es solo marketing sobre quién pone el dinero si lo pone el departamento de marketing es otra cosa si lo ponen a operaciones o si se están cambiando de producto igual sí que es ecologismo que siempre tiene un punto incómodo porque aquello de como era aquello de honestidad es hacer el bien cuando nadie te está mirando es decir es muy caro realmente ser un Patagonia con todos los respetos muy caro porque al final es como y no todas las marcas tienen que ambicionar ser un Patagonia que al final el tipo regala la empresa a la tierra pero hay mucho en la política de las empresas un poco de washing de lo que sea green washing pink washing casualmente ahora que lo has dicho yo lo traía una camiseta de Patagonia y me dio curiosidad ver la etiqueta donde la fabricaban y ponía China me llamó la atención que igual lo hacen en China en sitios que no pongo en duda Patagonia espero que me llamó la atención pero yo lo que lo que sí veo también es como a ver si tú lo ves desde el punto de vista de la empresa si tú inviertes dinero real en hacer cambios que afectan a otra cosa sabiendo ahora mismo el rédito social que tiene el que se sepa que haces esto cómo no lo vas a decir claro o sea como y esto lo veía con un colega yo me quejo en muchas de esas cosas en verdad tío es que se convierte en un valor de mercado esta impostura moral de lo hacemos todo por ti lo estás haciendo por ganar dinero luego está muy bien que tengas un side y que no está mal decirlo que existimos para ganar dinero que eso las empresas tienen que existir para eso también claro claro pero luego lo que digo y lo que me decía es bueno tío pero si este pensamiento global que ahora enfoca que le dan valor a estas cosas hace que esta empresa de repente empiece a usar materiales que son mejores a hacer menos polución en los ríos y tratar mejor a sus trabajadores pues tío bienvenido sea la impostura moral si está generando cambio real claro bueno la mano invisible de padres fundadores del capitalismo tiene que ver con eso que el egoísmo del individuo se ponga a favor del bien común si en el camino de hacerme rico tengo que crear una empresa que crea muchos puestos de trabajo y genera muchos impuestos el mio egoísmo al final acaba generando un bien común en la teoría del capitalismo en el que no se rescata bancos en el que si pierdes perdemos todos y si ganas ganas tú solo que es el neo capitalismo pero el capitalismo de base realmente tiene como el peor de los el mejor de todos los peores sistemas conocidos es el que ha generado una paz social y de base al principio no está bien o sea no está mal es poner el individualismo o sea da igual si eres Hobbes o Locke si el hombre es bueno para el hombre o es malo para el hombre sino aún en el caso de que sea malo que su individualismo egoísta tiburón se ponga al servicio del bien común a mí no me parece mal de como punto de partida pero no es un poco utópico pensando que esto pasa seguro pero que no es utópico claro es en el tiempo que lleváis haciendo todo esto habéis visto como la necesidad de que la marca que estáis creando tenga que representar ciertos valores o aportar algo más allá de solamente ganar dinero un debate que tenemos constantemente pero que tampoco nos ponemos muy intensos porque tampoco nos sentimos en el foco de sí que es verdad que por ejemplo ahora se han acercado elecciones y como como cuatro o cinco no sé cuándo se verá el podcast pero cuando lo estamos grabando hay una de las elecciones en tromba que ha habido recientemente y como que se nos han acercado colectivos de distinta ideología es como dando por sentado vosotros nos tenéis que apoyar en o movilizar el voto o movilizar el voto de o etcétera y creemos que creemos que este no es nuestro propósito creemos que no lo es creemos igual estamos equivocados la gran pregunta ¿cuál es el propósito de una marca? marcas que después de cien años se preguntan el propósito y bueno si después de cien años te tienes que preguntar el propósito igual hay un problema el nuestro creemos o sea a nivel personal tiene un punto de pasárnoslo bien haciendo lo que hacemos el día que no nos lo pasemos bien haciendo lo que hacemos probablemente haremos otra cosa y ese es un objetivo muy interno muy individual nuestro pero que tiene que ver con la esencia de por qué putos modernos sigue existiendo y hace lo que hace para las marcas tiene ese punto de ayudarles a reírse de sí mismas y el propósito sería no tomarnos tan en serio como aprender en conjunto seas una marca seas un simplemente lector de nuestros posts seas un candidato político no tomarte tan en serio a nosotros nos parece que ya es una contribución suficiente a partir de ahí no tenemos ninguna autoridad moral para hablar de casi nada ni decirle a la gente que tiene que votar ni si tiene que votar ni si tiene que reciclar ni si no porque si nosotros nos aproximamos al ecologismo es desde el ecologismo imperfecto somos ecologistas claro pero somos ecologistas que reciclamos en un crucero ya claro no somos ecologistas que compramos el libro de Greta Thunberg que en Amazon y lo queremos en ahora ese tipo o sea tenemos grandes pequeños problemas del primer mundo nada más a mí me parece como una manera de casi el hecho de que no sé si decirlo se nos quiere utilizar pero para un fin concreto es como que oye igual no has hecho bien tu trabajo o igual alguien no ha hecho bien su trabajo o intenta coger un atajo como oye igual no has hecho bien las cosas hasta ahora o durante estos años para que ahora necesites como que te salve alguien o un montón de gente ¿no? como llamando o sea la gente ya tendría que ir a votar por sí mismo decir oye esto está guay lo que estás haciendo lo que estás proponiendo tal lo habéis hecho muy bien habéis conectado con o sea no creo que ahora de repente no a la desesperada y como a mí me parece eso una escenificación bastante triste de de darse cuenta de algo no has hecho bien lo digo en general porque como lo digo y sin hablar en ningún partido en concreto en el sentido de que como que siempre hay que sacar de estos viejos fantasmas ¿no? tanto en un partido como en otro que vienen no sé quién que vienen a la derecha que vienen a los izquierdos que vienen no sé qué tal como no y es como una simplificación tan cutre Venezuela blanco y venga ya venga recopilado vamos por los pueblos ahí con autobuses diciendo a la gente que le van a ocupar su casa securitas directo luego o sea no sé es como todo muy ¿no? no me creo nada ¿os han propuesto hacer alguna campaña electoral? sí sí más de un partido sin decirlo sí y instrumentalizar por por causas que no eran la nuestra bastantes veces nosotros cuando hemos visto o sea una causa en la que creemos una entidad solvente que conocemos por ejemplo OpenArts nos vienen a buscar y nuestro pequeño granito de arena es hacer una campaña en los carteles que no es jugarnos la vida como hacen ellos en medio del Mediterráneo que menos ¿no? que en una causa que lo vale en una organización que creemos solvente cuando te vienen a buscar como a poner tu bueno a partir de ahí sí que por ejemplo mismo las ONG se quedan por supuesto que nosotros no podemos dar la cara por todo el mundo que viene a nosotros porque no sabemos qué hay detrás pero por puro desconocimiento no es que no nos a veces no es que no nos importe la causa es que porque nosotros sí que somos una entidad con ánimo de lucro y no podemos hacer cada día cinco campañas para la primera ONG que nos nombre porque en algún momento nos vamos a equivocar dando la cara por un lobby que no era y aún así nos equivocamos y partidos propiamente dichos y dos y paradójicamente o graciosamente de símbolos o de signos distintos lo cual para nosotros es un valor que nos siga gente de esto para nosotros no lo vemos como para ahora gente que somos muy poemitas cuenta UOC para otros seremos unos señoros de Vox en el amplio espectro que no son ni unos ni otros nos sigue mucha gente y nos sentimos cómodos ahí ¿cuál es la comunicación cuando pasa esto? ¿qué es lo que...? Somos muy caros somos más caros tendrías que robar más que de lo que robas para poder contratarnos Sí, sí somos muy políticamente correctos mejor dicho estamos preocupados no simplemente es mira mismo en nuestro equipo hay sensibilidades políticas distintas creemos que no es nuestra función y creemos que al final es significarnos que no para mí no es mojarnos significarnos con un color político que no respetamos a a quien lo haga ahora desde el mundo de la cultura nosotros no estamos ahí pero lo respetamos profundamente pero entendemos que nuestro papel y nuestra autoridad moral no está ahí ¿es mucha pasta la que se renuncia cuando renuncies a algo así? Mucha pasta claro o sea normalmente cuando ha ocurrido esto no hemos llegado a hablar formalmente normalmente no vienen con una oferta de nosotros tenemos unos honorarios que son más altos obviamente que lo que eran al principio y no no lo haríamos más barato es más seguramente tendríamos no lo descartamos tendrían que darse las condiciones en las que pero creemos que de entrada no tendría mucho sentido o sea que nosotros creemos incluso para el propio partido que nosotros nos significáramos al revés pero por ejemplo si fuera una campaña en la que solo necesitamos vuestra creatividad y nos atribuimos todo el mérito al partido y no se habla de la marca ni de putos modernos en ningún lado ¿eso sería algo aceptable? Pero eso ya ha pasado sin que nos paguen ahora mismo de las campañas hay una que nos la atribuyen a nosotros y que no es no es nuestra pero que que sí o sea en los casos que se ha de esto nosotros obviamente no lo difundiríamos esto pero sí que hemos salido en algún caso que estaba pensando ahora que una campaña que no estaba firmada por nosotros en las que se ha utilizado no sé políticamente pero que había algún político entremedio y tal y se ha utilizado para ese fin sí bueno el calendario del autónomo también podemos decir el partido Vox espero si están gobernando cuando hablemos eso espero que nos traten bien pero utilizaron una apuesta a futuro esto espero que no nos corten el micro pero pero sí es decir utilizaron el manual el cartel del autónomo y nosotros como nos parecía como muy sucio como que hubieran o sea no pero no porque fueran ellos sino de la forma como lo utilizaron porque era para el pim pam pum no sé cuántos autónomos y verse utilizamos el vídeo y pusimos encima un cartel que habíamos hecho con la bandera gay que era una grande y libre que era por una sexualidad grande y diversa y libre y nos denunciaron bueno nos denunciaron nos nos denunció mucha gente que era afín a facebook por incitación al odio paradójicamente pero estás usando mi puta material pero sí o sea lo que no podemos evitar es que alguien instrumentalice nuestro nuestro trabajo en su beneficio eso hasta cierto punto cuando es muy evidente y cuando es un poco sucio sí que decimos algo pero desde el humor nosotros simplemente cogimos su vídeo y les pusimos un cartel que igual no conocían que también habíamos hecho y que también tuvo mucho éxito en su momento cuando hicimos el una grande y libre de hecho sí que vi que había esos unos carteles para el día del orgullo de lo de no soy homófobo pero pon aquí tu frase flexiomófoba flexiomófoba y tal y hay un posicionamiento ideológico en este lugar sí para nosotros esto es una campaña para tinder o sea no significarnos por un partido político no implica no mojarnos para nosotros por ejemplo posicionarnos a favor de los derechos humanos ni siquiera es debería ser ideológico no estoy de acuerdo entonces ahí nos sentimos que nos estamos mojando que hay alguien que solo por poner eso como para como con la campaña para opinar pues habrá traficantes de personas no sé qué oye perfecto nos amenaza con el unfollow que es algo que nos hace mucha gracia que la máxima amenaza sea te dejo de seguir y que anuncien la salida como si fuera un aeropuerto pero para nosotros eso ni siquiera es mojarnos porque es como cuando una marca no sé se posiciona a favor de la lucha contra el cáncer hay alguna marca a favor del cáncer incluso vendiendo espartamo no creo que las tabacaleras en plan de ni siquiera lo pueden decir no ni siquiera ellos están a favor del cáncer porque les obliga a poner ahora unas fotos que convierten a muchos fumadores tal cual si ahora me genera curiosidad a nivel de deseo o de algoritmo de tal el que la cuenta se llame putos modernos os ha creado algún tipo de problema porque joder yo sé que para publicar esta entrevista voy a tener que poner un asterisco en algún lado para que no se vuelva lo que si no me desmonetiza en el vídeo o sea claramente entonces bueno si he visto en algunas publicaciones que se suele si si que nos en el pasado si que hemos tenido problemas pero un día tuvimos la la suerte de de conocer a alguien de facebook el ricky con el check es más fácil que si nos dio el check azul que dijo cual es el problema es que no podíamos nunca porque la marca está registrada con el nombre de putos modernos y demás y era como imposible convencer a los señores de a los señoros de facebook y fue como si mañana lo tenéis y serio no me lo creía y si y a partir de ahí se abrieron las puertas porque realmente si que ya no nos banean la poca publicidad que hacemos ni nos han dejado la cuenta nos han una censura soft los señores de facebook que es que normalmente no te quita entre que te entre que directamente te borren un post o te dan un aviso que nosotros creo que estábamos en el segundo aviso y que el tercero nos echaban pero hay un camino intermedio que te ponen a cara a la pared sin avisarte hacen el shadow van que es que no apareces en las búsquedas o no aparece incluso de esto y estás ahí 15 días pero eso es conocido es parte de la obra entonces lo notas porque tus posts no tienen alcance y dices uy que ha pasado ahí y vas a mirar y en 15-20 días ¿cómo te das cuenta si está pasándote esto? porque te buscan el buscador y no sales vale tienes que poner el slash putos modernos no salen tus publicaciones tú te das cuenta porque no estás llegando dices hostia que ha pasado aquí no está viendo nadie y es por eso es como el castigo que te infringe la censura soft Zuckerberg yo esto lo veo cada vez que por ejemplo publicamos alguna cosa que tiene que ver con sexo o con tal o lo de que tienes que poner en los subtítulos tienes que poner asteriscos o no poner tal porque si no el algoritmo detecta la palabra culo y de repente ese vídeo lo ve mucha menos gente cuando dices tío pero si esto lo habría compartido un montón o sea como me extraña que hayáis crecido de esta manera con ese nombre que ya de entrada tiene la palabra puto que además si te vas a Argentina se llamaría homosexuales modernos si no es verdad en Latinoamérica es más difícil el pinche cuando decimos el punto calendario claro estoy diciendo mucho la palabra no pero sí que hemos encontrado maneras también de incluso con las fotografías cambiábamos los nombres a veces del producto los tachábamos y éramos de los pocos que conseguíamos publicitarlos o tenerlos en la tienda hemos no sé fue un poco prueba y error que hemos entrado ahí o sea que es fácil tú pon todo banea todo en esta entrevista para que todo el rato es pip 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 sí no pasa nada estamos en un proceso de cambio o sea de restyling de la marca y tal nos hacía gracia especular con la posibilidad de censurar pero censurar mal censurar el moderno si no el puto es como dejar el puto que el moderno ha estachado pero sí de hecho siempre lo contamos en conferencias sí conservamos todavía un teléfono fijo en la oficina aunque ya no tendría sentido porque vamos con móvil y las pocas llamadas que llegan proactivamente o de gente que nos busca busca servicios sexuales busca putos porque es real o es un chiste esto putos barcelona de hecho ha sonado el teléfono y probablemente gente de latinoamérica claramente porque es que esa palabra no 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 putos o sea como buscaría gigolos o putos buscan putos barcelona vale vale entonces de los primeros resultados salimos nosotros no deben entrar en la web ya sale el teléfono directamente llaman y en el móvil es que sale directamente un teléfono y ya es llamar y que te dicen no normalmente dan por sentado sí no básicamente bueno claro se cortan todo decir que no es de entrada no cuánto cuesta o sino que hola tal intentan hablar como una conversación ¿sabes? para al final llegar como están están esperando que tú les digas ¿no? que tú les digas a veces como chicas jóvenes en grupo que han hecho una broma vamos a llamar y tal grupos también y a veces dan todos sus datos es increíble dan todos sus datos no sé qué o sea tú si tiras de la cuerda puedes sacar ahí gente un poco desesperada chicas pero cuántas llamadas tenéis de estas antes era bastante constante o sea un día al menos había y a la noche ya había que apagar el móvil y desactivarlo sí sí porque era bastante sí bueno apagar o depende como estuvieras de ánimo o sea ese día sí ¿dónde es? claro ok extra nuestro sobresueldo era gente que insiste o sea que cuelgas y vuelve a llamar y sí era un poco agobiante tengo que decirlo eran tíos y tías llamadas como sí más tías que tíos sí sí wow claro es una rama de una vertical no explotada sí la tenemos ahí guardada por si acaso pues bueno pero es parte de todo viviendo en esto y que te categoriza el el SEO de internet de una forma concreta y ya está o sea sí sí está hasta ahí la cosa o sea siempre no hemos hecho nada con eso igual deberíamos no digo como que se habla a veces de que la prostitución o sea la publicidad es un poco prostitución bueno la típica frase creo del un publicista cocainómano valga la redundancia que se le atribuye mucho la la frase le digo a mi madre no le digo a mi madre que trabajo en publicidad para calmarla digo que toco el piano en un burdel en nuestro caso prácticamente las dos cosas se solapan sí ya como cerrar el círculo ahí claro hay una vuelta atrás oye hablemos de la serie que le he mencionado antes tenéis una serie en filming de pocos capítulos y cortitos además habéis decidido que fueran eso un par de minutos además como esto me ha parecido interesante que no sin buscar un remate un giro y nada además es una situación donde en lo que puede ser el remate o el giro queda implícito en la conversación o en lo que sucede pero no es como en plan hey y aquí está sino como que yo te he presentado una situación y tú con ella quédate y desarrolla la idea o sea como que tienes que tu espectador acabar de completar un poco que es lo que está pasando aquí es un experimento tú lo has dicho es un experimento otro nos metemos en un código que no es el nuestro que es el de la ficción audiovisual en una plataforma de pago de las de pago la exigente la cinefila la pequeña pero la cinebla para que nos den palos porque y tiene algo de experimental y tiene algo de farsa antes que hablábamos tanto de farsa nos hacía mucha gracia especular con un simulacro de serie como que la gente se confundiera es el trailer o es el capítulo dame el capítulo ahora que estamos en un podcast también nos hacía mucha gracia una tendencia por lo visto que ya no existe el podcast que existen solo los cortes virales hay podcasts que ya se basan eso y cuando la gente dice en cualquier barbaridad cuando la quieres desarrollar no existe o sea es como que han grabado esas cuatro frases y eso nos hacía cierta gracia dicho lo cual cuando nos pusimos a ello vimos las limitaciones que la idea era hacer una real serie es decir llevar las imposiciones del medio instagram de como un minuto primero luego vimos que un minuto era demasiado poco rodado nativamente en vertical inicialmente luego vimos como rotar la pantalla intentando huir aunque no lo hemos logrado del todo el sketch porque el sketch televisivo de risa enlatada ríase aquí no respetándolo mucho porque no era no sentíamos que era dicho lo cual hemos hecho lo que hemos podido estamos contentos como experimento tenemos ahora ya hemos hecho muy pocos y muy cortos para ver casi como como si fuera un piloto está mal decirlo porque se lo hemos vendido a marcas y está en la plataforma pero tiene punto de experimental y la idea es poder hacer muchos más y tomar nota también dicho lo cual ya que solo un señor del fotograma un crítico haya tenido que hablar de nuestro serie aunque sea para mal ya para nosotros es un éxito tremendo es como perdón pero en fotogramas nunca ahora perdón Carlos Mollero no ha sido él cabrón ha sido esto viene antes o después del anuncio de Pepsi mucho después mucho después pues sí bueno para Pepsi hemos hecho varios uno corre en Ernesto Sevilla para la televisión que fue la adaptación del spot de la Super Bowl aquí pero aquí pudimos elegir poco prácticamente a él como personaje que en Estados Unidos era Steve Carrell y luego hicimos un vídeo 360 donde salimos yo lo de este que se hizo súper viral porque joder porque era muy guapo muy bien construido con la coreografía y todo el rollo o sea no sé si es que esto os ha generado ha sido precursor de la idea de la serie de hecho decir tío joder hacer algo en un vídeo no el realizador es el mismo nos hemos compinchado con Gasset con José Gasset que es como nuestra media naranja a nivel audiovisual ahí tuvimos una cierta libertad porque realmente y eso siempre me parece gracioso es humor involuntario el cliente no sabía muy bien lo que estaba comprando no entendió eso hasta que se vio envuelto en un circo que ya no podía parar del cual incluso le necesitamos a él físicamente en el rodaje porque iba a salir porque necesitamos figurantes y sale el cliente como haciendo de cliente diciendo que es esto y haciendo de figurante lo cual es gracioso pero tiene tenía que ver con que habíamos hecho una campaña para Pepsi que fue una lona que fue muy viral y en muy poco tiempo nos dijeron queremos hacer otra y dijimos hacer dos veces para la misma marca algo muy parecido y si nos dais ese presupuesto para hacer algo audiovisual era ínfimo era un palo y una escoba para hacer un audiovisual entonces fuimos exigimos no vamos a ganar nada nos lo vamos a pulir todo en hay como 35 figurantes ahí pero a cambio necesitamos una libertad creativa que seguramente no nos concederíais si fuera un encargo real fuimos les pareció bien hasta y cuando ya lo vieron les hizo reír les hizo reír en el camino en el proceso de edición ya que hay muy poca edición porque es un plano secuencia 360 en el que se produce una especie de bodevil un poco entreverlanga con un despropósito de la trastienda de esos creadores digitales que al final estaba todo muy producido el product placement nunca es casual queríamos retratar todo su universo y fue divertido fue divertido pero no habría sucedido para ser honestos si hubiera sido un encargo de verdad con la pasta de esto no hubiéramos tenido tanta libertad por lo cual es un proyecto un poco tramposo un poco trucho si queremos pero luego dentro de esto yo veo una cosa que para mí es muy clara no sé si vuestra percepción humildad o siendo un impostor os permite ver esto pero claramente estáis sentando unas bases de un estilo concreto que no estaba tan vivo en el momento en el que habéis llegado y que con el tiempo dentro de lo que es la publicidad etcétera ya se os está tomando como referente en escuelas y ya se habla de lo que estáis haciendo y se copia lo que estáis haciendo o sea como que habéis generado un estilo de creación de contenido original dentro de un sector como es la publicidad y no sé como de no sé cuál es vuestra consciencia respecto a ello no, no somos mira una llamada probablemente en Barcelona ahora cuando quedemos por favor si llama a alguien un número que no conoces contesta por favor quiero que lo contestes y lo pongas aquí si pasa vale si no decías perdón Abel hemos creado un estilo un sello si una marca al final es un sello y en general no estamos haciendo más que poner en práctica lo que siempre hemos recomendado a las marcas construye marcas porque la gente hoy compra marcas y usa productos es decir todos los productos se parecen mucho lo único que te diferencia es un estilo un sello un tono y hoy en día las marcas ya no son solo un logo son el contenido que generan las redes sociales donde tienen su propia audiencia y sería como muy pretencioso decir que hemos inventado algo como la publicidad tipográfica o es como sería obviar el principio y años dorados de la publicidad a los mad men de madison como a los David Aivot a gente que respetamos muchísimo pero también sería naif o sería demasiado una humildad falsa que no tampoco practicamos el decir que no o sea en todas las mesas de todas las agencias y todas las marcas mínimamente grandes estamos o hemos estado o sea no hay marca mínimamente grande que no nos haya llamado por vía de su agencia o directamente con lo cual es señal de que algo reconocible se nos hace estamos en el camino de entre ser consistente o ser repetitivo a intentar salirnos de ahí porque el problema no es que alguien creemos que nos copia el problema es que nos copiemos nosotros a nosotros mismos ese es un gran problema del éxito de un formato también vemos que cualquier cosa que nos gusta no a nosotros que no nos gustamos tanto como parece somos bastante críticos internamente mucho más de lo que damos a entender pero tú coges a cualquier creador que te gusta da igual o que te ha gustado o sea el cantante tú eres cantante coges a a mí me ha gustado mucho siempre Joaquín Sabina se parece mucho en un momento dado parece que se copia a sí mismo y está menos expuesto porque al final no deja de ser casi un rapsoda la letra juega mucho papel pero casi cualquier cosa que te gusta y no digo que nos estemos comparando ni mucho menos cualquier cosa que te gusta tiene un punto de que te gusta porque tiene un estilo que se le parece y si le quitas eso ya es lo que no te gusta entonces siempre nos lo dice Rebeca Arce nuestra diseñadora que es la que definió el Big Ball Black letra negra sobre fondo sólido y lo más grande posible que cuando tú empiezas a sentir que te repites es cuando la gente te empieza a reconocer con lo cual hay un equilibrio entre consistencia de marca y monotonía la línea es muy fina pero cuando tú ya sientes que te estás repitiendo es el momento de empezar a hacer otras cosas porque cinco minutos después lo va a pensar la gente entonces por eso hacemos sports por eso hemos empezado a hacer serie por eso estamos haciendo productos bastante distintos en otros formatos etcétera y lo internacional cuando empieza a entrar porque ya he visto que tenéis varias colaboraciones en inglés internacionales con esto una de las últimas era esto de una campaña hecha por inteligencia artificial para hablar de para Love para Polambier hicimos su primera campaña exterior y a nivel internacional cuando entran estas empresas no sé o sea realmente hubo antes algún intento también de hacer alguna cosa y tal yo creo que como decía antes Joan hasta que no ven que tú has hecho este ejercicio en otro idioma en otro país o no culturalmente o sea incluso cuando nosotros a nivel de producto decimos no si hemos vendido más en Francia que en España la gente dice ah pero es en francés y cómo lo traducís y tal pues no pues sí que con el inglés igual es más fácil entre comillas que no tienes que pero bueno más fácil que también es un reto y igual es porque no hemos tenido más propuestas pero que podríamos en Francia hemos vendido más que en España los productos cuando sí sí y cómo cómo se llama ahí el putin cabendier pero putos es putos modernos es putos modernos y ahora estamos haciendo un producto que va a ser para todo el mundo o sea en inglés y que se va a distribuir con una marca de papel de grande y sí igual el reto un poco podría ser ese también expandirnos un poco de hecho lo que hacemos está bastante ligado o sea es menos cultural de lo que parece porque nuestro si por ejemplo si basáramos demasiados copies en juegos de palabras los juegos de palabras son material muy fungible te sirven masters of naming muy difícil de traducir pero luego hay muchos elementos que lo que es lo que es en policía hablamos del insight nuestra materia prima es el insight el insight es aquello que no sabías que sabías cuando alguien dice algo y hostia a mí también me pasa y eso genera una conexión el atajo emocional una marca ha dicho lo que a mí me pasa de una forma graciosa hostia que guay te produce ese entonces eso es internacional es decir podemos decir en nuestra web hay un mini manifiesto que es una asociación de esos que son bastante universales es decir la modernidad es correr estresado a tu clase de mindfulness o tener que cancelar tu cita con el psicólogo porque no llegas a todo o comprar bolos baratos desde un móvil muy caro o combinar plumón y tobillos al aire o mudarte al campo para respirar mejor y acabar tragando humo frente a una chimenea eso le pasa en todo el mundo en el primer mundo que en el primer mundo en el fondo en un mundo global tenemos los mismos problemas pequeñísimos que nos hacen sentir esto entonces esto es bastante traducible más allá de la formalización textual en el copy que al final nosotros tenemos una identidad más verbal que textual pero las frases y los insights son universales la mayoría a menos que sea una cosa que solo funcione para clientes del mercadona pero es que da igual porque habrá un tesco donde irás con tu bolsa de tela a rellenarla con el plástico da igual o sea funcionará tendrás que quitar el mercadona pero te funcionará para para otro universo ¿cuánta gente hay ahora mismo en la empresa? ahora seremos 8 tampoco tenemos un interés especial en ser una factoría pero sí estamos cómodos ¿qué diríais que es la contribución clara que cada uno de los dos dais a lo que estáis creando? y decídmelo al revés dime tú lo que crees que aporta y lo que aporta es bastante dividido ahora tenemos como dos divisiones de negocio sí ahora es más fácil porque yo llevo la parte de colaboraciones con producto y de producto propio y llevo más la parte de más campañas y bueno pero también más producto igual menos físico ¿no? sí por ejemplo de los productos que de los proyectos que has dicho pues a mí me corresponde más la parte pues eso campañas o la serie que también es un producto muy nuestro y Jorge todo lo que son pues eso productos más editoriales tipo libros a producciones etcétera y obviamente también tiene que ver con un poco lo que decíamos al principio de nuestro background o de dónde venimos o yo o sea pues eso al final no dejo de hacer algo bastante parecido a lo que hacía en mi iba a decir mi ex vida de publicista pero nunca he dejado de serlo o sea que es terrible porque me resiste mucho a no me gusta nada eso ¿no? o ese sector pero en realidad es parte de lo que haces es que no está o sea que no que no vendemos droga que no pasa nada pero que bueno o sea al final me pasa con el público como no es una cosa que elegí conscientemente sino que fue accidental y descubrí una en mi caso personal no una vocación sino bueno una facilidad por hacer a uno en lo que dice ¿no? uno le no le produce esfuerzo aquello que le sale de forma natural pero no ha elegido a veces a mí me gustaría saber hacer otras cosas que me gustan aparentemente más ¿no? pero sí hacemos publicidad lo que pasa la publicidad tiene esa cosa de vive de un de una imagen de madman cool y hoy en día son concursos pues eso encima de la mesa de ping pong a las 3 de la mañana mucha precariedad mucha vanidad mucho ego y de eso sí que huimos un poco es decir nosotros no vamos a concursos decimos mucho que no gracias por pensar en nosotros pero pero ni locos entonces trabajamos en la publicidad en mi parte pero en unas condiciones somos unos privilegiados trabajamos con un grado de libertad y o sea somos unos en el catalán le llamamos pancha plenas ¿no? tenemos el estómago lleno de lo alimenticio y todo lo que podemos hacer es porque realmente nos apetece hacerlo es que lo de los concursos en publi es algo que siempre me ha parecido muy curioso porque es si haces un concurso a seis agencias cinco están trabajando gratis claro y está tan asumido tío que me parece como muy loco o sea entiendo que la apuesta es grande porque la recompensa puede ser grande pero a la vez tío es un montón de horas que metes en algo que puede que no lleve a ningún lugar ya ni siquiera la recompensa es alta los concursos tenían sentido cuando eras no sé una gran cuenta y te estabas poniendo a concurso tu cuenta es decir tu suma de acciones anuales por valor de cuatro millones de euros se entiende que para ganar una cuenta de cuatro millones de euros hagas un ejercicio como el arquitecto que quiere llegarse el nuevo Camp Nou que pasó Foster pasó no sé qué aún así a los arquitectos el proyecto se lo pagan las horas se lo pagan lo que no les pagan es el valor intelectual pero cuando estás poniendo a concurso un proyecto de 30.000 euros no tiene sentido que pongas a trabajar a seis agencias que ya solo en gasto están a veces se piden artes se piden spots y se piden animatics se pide es decir el spot ilustrado prácticamente prerrogado ya no te digo el cotizar la idea o el concepto la escritura el valor sino que formalmente las agencias ya entran en gastos por valor de un dinero que pierden es decir pierden dinero para ir a concursos yo estuve currando un tiempo por una una empresa que era de Escandinavia que hacía esto con los videoclips de bandas pasaban la canción te pedían una idea y estabas compitiendo con otros seis guionistas y entonces si le compraban la idea perfect y si no pues nada sí sí está naturalizado ese es el problema es como tío me parece muy loco de hecho había una web que era sobre esto había una web que tú veías que ya era abierto directamente era en plan esta marca quiere hacer este anuncio entonces mandándonos los anuncios sí 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 hechos y el que gana se lleva esta pasta pero tú lo traduces a cualquier otro sector y cae por su propio peso sí 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 y como más mecánico píntame quiero pintar la casa mira convocas a seis pintores de brocha gorda la pintas cada uno una habitación y oye al que mejor la pinte le voy a decir yo lo que tiene que cobrar porque como está en concurso con otros siete ya tengo yo el poder igual como gesto de buena voluntad le pago la pintura obviamente no el trabajo entonces tienes la casa pintada entonces incluso claro el problema es que tienes ahí se produce una simetría muy grande entre el proveedor y el cliente el cliente ya manda porque es como ya cuando has hecho el trabajo lo que único que es es recuperarlo guardar los muebles claro y el trabajo ya está hecho si te lo pagan pues te lo pagan y en los videoclips ahí se juntan muchas cosas que es como no es un producto puramente publicitario sino es un producto artístico que habla sobre otro producto artístico que es una pieza de autor realizador sobre una pieza musical de autor y entonces ya se te pagan en vanidad no hostia no vas a querer hacer el próximo videoclip de no sé de Chemical Brothers claro entonces ese es el problema es que es que pero por qué por qué es que funciona de una forma tan asumida esto no sé creo sinceramente igual que que pasa también en otros sectores no sé básicamente porque se va viciando de una manera y al final todo el mundo va cayendo en esa red y ya no tienes otras ya sumes de entrada o sea nadie se va a quejar de eso porque siempre va a haber alguien recogiendo vale vale quitaros de en medio y ya estoy yo pero esto pasa en arquitectura en los concursos de arquitectura en ciencia por ejemplo la gente piensa que no ya cobran sus pero todos los científicos cuando hacen sus papers que tardan años a veces en hacerlo luego van a una revista y en vez de pagarles por el artículo no tienen que pagar porque se lo publiquen 3.000 dólares en los que no te dan ni el pdf o sea no puedes ni tú tener tu propio pdf para distribuirlo y básicamente que mejor es científica y yo decía pero ¿cómo aceptáis esto? y básicamente porque nadie ahora sí que hay una persona que está poniendo los papers en no sé qué país en Europa una chica que todo el mundo va contra ella y está un poco poniéndose en debate ¿no? está haciendo como una base mundial de papers pirata pero un poco porque lo que se quiere un poco difundir es el conocimiento ¿no? y no que sea algo tan mercantil y no y es porque las revistas científicas dominan el mercado y al final son ellas las que oye paga aquí y realmente muchas veces no es ni siquiera el científico sino que es el centro de investigación por eso creo que es porque el sistema está viciado y ya entras ahí y lo ves tan difícil cambiar el argumento normalmente cuando te niegas a hacerlo que te preguntan gracias por pensar nosotros gracias por el interés pero no nos interesa o sea tenemos trabajo a veces les decimos tenemos trabajo no pero estoy dando trabajo no pero nosotros tenemos trabajo pero mi trabajo me lo pagan no voy a dejar de atender es que lo ven normal somos un equipo pequeño no vamos a dejar de desatender a clientes que están pagando por a ver si ganamos un proyecto que no está asegurado cuando tenemos un problema de que no podemos coger todos los proyectos que nos están llegando sería bastante idiota por nuestra parte totalmente pero como esto y la respuesta normalmente cuando si le preguntaras que nosotros ya hemos renunciado a querer cambiar un sector del que ni siquiera formamos parte es a si les preguntaras por qué lo haces es porque porque funciona así porque si puedo pedir siete propuestas siendo el cliente realmente coges propuestas peores porque sabes lo que pasa cuando sometes un proyecto concurso es que la gente dedica un tiempo limitado y unos recursos limitados y se pone más conservadora porque lo que quiere es ganar el concurso no tomar los riesgos necesarios que implican tener una confianza entonces reciben mucho más pero de peor calidad en general pienso habrá excepciones totalmente con lo cual es un absurdo pero yo esto por ejemplo donde lo entiendo y donde lo he participado y he sido feliz de participarlo es como estudiante de cine en concursos de videoclips concursos de cortos tal y cual porque es tío es esta canción tú necesitas tener material para hacer cosas y te necesitas desarrollar tu habilidad entonces yo te doy esta canción hazte un vídeo con el presupuesto que tengas lo que te dé la gana porque puedes hacer un vídeo con 10 pavos o con 300 y si ganas te llevas 10.000 pavos en realidad es una motivación de puta madre pero además me va a ayudar a mí a buscar tener una percepción tal y cual pero hacerlo con empresas establecidas y gente que se dedica a eso a mí eso es lo que me choca como que lo hagas con gente que está formándose y que a lo mejor hay algo increíble porque dices joder que talento tiene esta persona pues vamos a a retribuirlo pero hacerlo con empresas que ya están establecidas tío y que ya tienen un lugar en el sector eso es lo que me parece un poco raro no tiene ningún sentido y la gran parte del cáncer que ha generado metástasis en el sector es la creo desde mi ex vida de publicista que he participado de ello he participado en cursos he ganado algunos he perdido muchos por estadística acabas ganando algunos pero es realmente es el naturalizar eso me parece que es el principal problema que tiene la publicidad hoy en día no es la falta de talento yo en la publicidad es el sector donde he visto más talento desperdiciado en vender yogures pero lo hay gente muchos mejores copies que nosotros lo único que trabajan con menos libertad nosotros nos hemos ganado la libertad picando pala o sea no le quito mérito pero la única ventaja que tenemos nosotros es que el cliente viene y habla de tú a tú y cuando le decimos es que esto no lo vamos a hacer o tú lo que quieres hacer no se va a publicar en nuestro perfil es cuando dice coño estos tíos no son un mero proveedor cuando todo es opinable cuando la opinión del cliente vale lo mismo que la tuya con todo el respeto cuando solo le das la razón porque aquello de quien paga manda quien paga tiene la razón el cliente siempre tiene la razón será en el corte inglés será cuando compra tornillos si tú vas a un cirujano y tú porque pagas la cirugía dices oye este bypass me lo pasas por aquí o será el arquitecto el arquitecto hay un punto que es creativo pero es técnico esa columna no se la puedo sacar de aquí porque es que el edificio se va a caer y firmo yo firmo yo y este señor que es aparejador y un arquitecto técnico entonces su criterio no tiene el mismo valor que el mío lo nuestro es por suerte o por desgracia yo creo que por suerte no tenemos un paciente en el quirófano y todo es opinable y ese logo puede ser más grande y ese copy lo puedo reformular y todo el mundo se atreve y no pasa nada y tiene que ser así pero hay un momento que dice mira puede ser así pero yo no lo voy a hacer no me necesitas para hacer eso entonces cuando dicen entonces ya ven que hay un criterio que las cosas no las haces porque si como el cirujano no lo hace por gusto el pasarte a un sitio claro eso me ha pasado como copy yo estuve último trabajando en el copy en México sobre todo y era como que a veces te venía el cliente que luego hay que ver también quién está en el departamento de marketing de las empresas que hay mucho enchufismo y muchas movidas muchas veces hay luego otras que no que es una persona que tiene conocimientos de lo que está haciendo pero yo había muchos hijos del propietario en el departamento de marketing me dicen bueno ponlo ahí cosas así y gente que te venía y te decía que para esta campaña queremos algo diferente fresco innovador perfecto entonces tiras esto siempre me decía un compañero dice hay que hacer el A, B, C propuesta A propuesta B propuesta C la C es la que sabes que es safe y va a entrar y ya está y te la compran la A es la que a ti te gustaría hacer y la B es un híbrido entre las dos primeras entonces íbamos con este A, B, C siempre y flipabas tío porque te decían que íbamos algo innovador fresco tal y cual porque es algo en plan y te decían no pero hay una mujer en bikini eso es lo que venía yo me cabreaba tío decía pero es que entonces ¿por qué me haces perder el tiempo pensando algo diferente? lo que quieres es lo de siempre dime que quieres lo de siempre dime que quieres la movida de siempre me la hago una tarde no estoy un puto fin de semana rayándome la cabeza para buscar algo diferente cuando no quieres algo diferente eso que dices nos genera dudas en nosotros si hay que presentarle varias vías no es algo que no tenemos bastante resuelto pero a veces si por ejemplo una vía la vemos mucho más clara también hablamos desde la comodidad de tener ese punto de tú a tú con el cliente pero si vemos una idea que tiene que ser esa intentamos no trasladarle las dudas al cliente decimos es esto lo vemos así que no entra que puede pasar no entra vayamos a por la segunda pero como dejarle elegir dentro de es tenerlas porque tienes la primera si no te la compras y dices vale tengo de eso también claro lo que pasa es que a diferencia de una agencia nosotros damos la cara por el contenido el primer objetivo el único y el primer objetivo no es vendérselo al cliente es vendérselo a nuestra audiencia entonces nosotros trabajamos para el cliente nuestro cliente eso debería ser el principio de cualquier agencia de comunicación o de marketing o de publicidad pero en nuestro caso como ponemos la marca en la ocasión no estoy desvelando nada ni coincidencial ni mucho menos pero antes que hablamos de la campaña de tinder una campaña delicada que una marca se ponga siempre tiene el peligro de ser oportunista que una marca hable el día de por qué habla ese día como todas las marcas que ponen el perfil de linkedin con la banderita y había una cuestión que era una cuestión formal de el copy era yo no soy homófobo pero ponga aquí su comentario flexi homófobo y a partir de aquí había como distintos ejemplos de que no le llamen matrimonio que no sé qué en el con la agencia que había una agencia de por medio tuvimos o tuvieron dudas de tendríamos que poner yo no soy homófobo homófobox o sea con la inclusiva claro como hacerles ver que no era un tema de inclusión o no inclusión era un tema de que si estamos parodiando una persona intolerante una persona intolerante por definición no puede hablar de forma inclusiva claro no soy homófobo o sea claro que no es no es una cuestión de ser más políticamente esa frase es rarísima lo que decíamos humor humor involuntario para nosotros eso nos hizo reír de verdad sería rarísimo que una persona soy muy homófobo pero muy inclusivo al mismo tiempo ¿no? es buenísimo para otra campaña y se lo explicamos pero no lo entendían al principio no soy machiste claro no soy machiste pero por ejemplo antes estáis diciendo también que es diferente cómo se trataban las empresas al principio que cómo se tratan ahora ¿cuál ha sido la evolución Jorge o tú cómo la has visto? bueno ya económicamente de tratar de otra manera por partir ahí de la base ¿no? es como que al principio como decía Joan ¿cómo no vas a hacer esto? que soy tal estoy pagando soy Spotify ¿no? si no te voy a pagar no, no quería ir hasta tan bajo pero no sé la evolución yo creo que al final o sea yo creo que por repetición han visto que la cosa funciona y como que quieren estar ahí como que tienen una manera de comunicar algo que ellos no se atrevenía a decirlo y tal y eso ha ido evolucionando ha ido creciendo y creo que se han animado cada vez más marcas a decir oye al principio o sea yo creo que había como una serie de línea de marcas una detrás de otra que estaban esperando oye vamos a ver qué está haciendo esta gente ya nos tenían en mente yo creo que seguro y había agencias que nos ponían encima de la mesa oye ¿quieres trabajar con puntos modernos? o sea agencias que o incluso las marcas decían oye que queremos trabajar con puntos modernos entonces yo creo que la diferencia ha sido que ahora nos tratan creo que o sea seriamente en el sentido de que si decimos algo que no es que no y vamos hasta el final y antes un poco pues nos tomaban un poco más era más difícil antes teníamos que vender ahora nos compran sí y eso es natural también pero pero incluso hasta el punto que tampoco queremos que ocurra que algunas marcas nos contactan como medio miedo ¿no? es como como una prudencia extrema señores por favor podrían ustedes una marca carga eso tampoco ¿os dicen esto? somos un poco cargas no es como somos por ejemplo lo ha pasado somos un banco pero no sabemos si enviar este mail ya está bien o somos sí o sea cervezas han pasado todas y a veces les da cosa de ostia tenéis exclusividad con una marca intentamos eso respetar también el tiempo entre marcas y demás pero sí ocurre a veces eso que es como que te piden como permiso lo cual tampoco queremos que sea así porque nosotros tampoco si nos interesa lo decimos y si no nos interesa también y no pasa nada y tan amigos oye no lo vemos por lo que sea y hay un punto que también algunas marcas y eso también para no ser cínico vienen a nosotros en tanto que escudo de protección para poder decir cosas que igual solos no se atreverían a decir es como antes éramos en el caso de Pompeii como poco kamikaze en el caso de ahora de la enésima marca que ha visto el mismo ejercicio es menos es menos atrevido en el sentido es como ahora nos ven como un colchón de seguridad antes nos veían como un kamikaze un factor de riesgo entonces si de pronto nos pasáramos mucho es como bueno firman ellos eso también no no es Red Bull que lo está diciendo es putos modernos para Red Bull pero por ejemplo en algunas incluso creo que servís de puente o excusa como me viene muy claramente el ejemplo de Cabify en los autobuses claro porque es en plan de joder tío hacer una promo en un autobús es algo que funciona bien se mueve por ahí es un cartel móvil por la ciudad etcétera que cojones tienes que tener para ser Cabify y hacer esto claro es como que vosotros sois una de ellas el impas la justificación por la cual hacer eso claro eso también es interesante es un buen ejemplo de que la idea siempre lo contamos la dijo el cliente o sea el briefing fue Somos Cabify y bueno y habíamos hecho tres campañas para ellos y la cuarta es oye chicos tenemos hemos contratado durante tres meses unos autobuses que van a estar circulando un mes por Madrid poner la creatividad claro nosotros ya nos parecía divertido ya me lo has hecho tienes que haber hecho el trabajo claro como que tienes autobuses contratados y no sabes ni siquiera que vas a poner aquello que hacen las marcas de contratar con mucha antelación para una cuestión y la primera respuesta fue poco raro anunciar Cabify en un bus y de hecho se rieron y dijimos ya es esto no no que esto no era ah y prácticamente con eso ya solo lo rematamos lo dijeron ellos la frase o sea no nosotros dijimos hostia no es raro anunciar Cabify en un bus perfecto es perfecto es esto sois unos genios claro una pregunta real tenemos que rematar porque es raro anunciar Cabify en un bus pero más raro es a a ir a rebajas y gastarte en zona azul lo que te acabas de ahorrar en la camiseta pero eso era un buen ejercicio de prácticamente pim pam con el cliente y súper bajos es un buen ejemplo de una marca que ya tiene un equipo creativo no tiene agencia tiene un equipo creativo dentro que tirando los piedros al tejado creemos que es que es donde hacia donde debe ir la comunicación que la comunicación no es una cosa externa que contratas sino que debería ser inherente interna prácticamente pero esto lo he estado viendo mucho en los equipos de comunicación esto de marketing y comunicación de diferentes marcas en los últimos años se han renovado un montón porque muchas veces era gente o de la vieja escuela o de nuevo gente enchufada porque no le daban un valor muy importante a cuál era el departamento de marketing o de comunicación nosotros por ejemplo gran parte de eso lo he visto en las grandes productoras multinacionales de música porque en el mismo año tío nos llegaron mails a nosotros de universal de bueno sonido que tenemos un contrato con berta que además es camarera de aquí del medi y trabaja en sonido y esta doble vida que tiene ella que es maravillosa pero yo también nos propuso a sonido como en plan de oye hay este canal de promoción y lo mismo con warner y tal nos empezaron a contactar gente de veintipocos años que es el nuevo equipo de marketing y comunicación que dicen oye esto es una vía tío venir aquí a hablar con este pavo a verte una birra a lo mejor te vale lo mismo que irte a tres radios locales entonces ¿por qué no hacemos esto? pero hay gente que vive en la parte más clásica y no ve esto y hace falta que se renueven los equipos para que exista esta visibilidad y yo lo estoy viendo en los últimos años un montón si te fijas en marcas que a nosotros nos quedan muy cerca porque algunas las conocemos algunas hemos trabajado con ellos por ejemplo Picio que es muy referente es una es una agencia de comunicación que vende burgers lo hacen muy bien pero para ellos es tan importante el cómo lo venden que lo que hacen y obviamente cuando lo tienes dentro no tienes que tener ese tira y afloja de agencia proveedor que todo el mundo está de paso y que tienen que pedir permiso y que ocurre algo y a ver si me lo aprueban a 2Js también es una marca Nude son marcas que ya llevan la comunicación como parte principal de lo que hacen y el coico también tiene una comunicación muy directa desde el inicio también yo creo que ni siquiera debería ser el futuro yo creo que ya es el presente que hay buenos referentes a los que agarrarse lo están haciendo bien si entre una buena idea y la ejecución hay 11 filtros de aprobación es muy difícil y nosotros a veces que somos muy críticos con cosas que hacemos para multinacionales luego lo miramos con comprensión y decimos ya tío lo peleamos bastante lo salvamos porque había yo llevo a pasar 13 filtros para hacer el spot que hablábamos 13 filtros de interlocutores distintos esa es la cuestión también porque veo que se va disolviendo un poco el micromanagement de los departamentos en empresas porque para para mí creo que la nueva empresa la nueva construcción que se está haciendo es yo ya te he contratado en ti porque confío en lo que vas a hacer entonces ten carta blanca y muestra más resultados pero no en plan de ahora pasa este departamento ahora este y al final que el CEO de la empresa tiene que decidir sobre la campaña concreta que se va a hacer en no sé qué ciudad sobre tal no tiene sentido alguno porque esta persona está por otras mierdas entonces que se haya cargado esta cadena de aprobaciones y que hayan dicho no 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 la máxima voz en este departamento es el jefe de departamento y punto luego ya tendremos nuestras métricas y veremos si esto tenía sentido o no y si no ya después una reunión y replanteamos todo pero eso tío es un cambio de los últimos 20 años total total y es un cambio marcas aún siguen teniendo miedo o sea es verdad que sí que y lo vemos porque trabajamos con muchas marcas que cada vez se nota más esto y que hay más confianza y más oye no pasa nada yo creo que también conforme van creciendo van limitando un poco pero hay marcas aún de estas de dinosaurios que es difícil de entrar y que por eso como decía Joan cuando a veces conseguimos hacer una campaña como las marcas como L'Oreal o así potente y atrevida es como joder como hemos podido que es como un éxito para nosotros porque hay muchas trabas muchos departamentos de empresas multinacionales que es imposible hacerlo porque puede sabes no se arriesgan no quieren que ya pasó me acuerdo con una campaña esta de los ositos la de joyas que hubo una movida ahí Toast no Toast no fue que hicieron no era Toast los ositos estos típicos son hubo una campaña algo con ah sí no me acuerdo Valenciaga Valenciaga que tuvo una repercusión muy negativa para la empresa brutal ¿qué pasó? bueno utilizaron unos ositos es que no recuerdo bien cómo era pero era algo salían niños no sé era una cosa rara era niños sexo ositos se hizo una mezcla rara nadie entendía esa historia y al final acabaron demandando creo a la persona o a la empresa a la agencia que lo había hecho con una cantidad multimillonaria Valenciaga o sea sí sí pero han basado estos desacuerdos como no me acuerdo cuál era incluso en el corte ingles o quién era vuelta al cole y aparecía un taburete y unos pies saltando del taburete y volcando el taburete entonces en plan empezaron a decir tío esto es una apología al suicidio pero ni siquiera se le ha pasado por la cabeza a la persona que creó esa campaña en plan saltando de la silla porque no sé qué pero cuando estás tan centrado tío y esto lo veo una idea y esta es la idea muchas veces se te olvida ver las diferentes lecturas o lo que se te está escapando de eso y no sé por ejemplo vosotros como o si tenéis alguna forma activa de salir de eso de decir esta idea tiene sentido o solo en mi cabeza tiene sentido sí lo que dices tiene que ver con la perspectiva de que cuando una idea la tienes muy mascada acabas o sea nosotros por ejemplo no recibimos briefings muy extensos es como simplificamos el máximo proceso porque a veces les daría por enviarnos la estrategia y el histórico mundial de lo que han hecho en los 15 años y a mí no me aporta nada pero entre otras cosas no por pereza que también de trabajar sino porque realmente empezamos si entendemos demasiado el problema pasamos a ser parte del problema en vez de parte de la solución pero porque nos falta perspectiva nosotros el tipo de contenido de campañas que hacemos lo hacemos desde la perspectiva y es verdad que cuando llevas una idea muy mascada empiezas a perder la perspectiva y no ves cosas como muy evidentes eso no será una apología del suicidio en un centro comercial donde no hay ventanas también es muy pero sí tiene que ver con eso pero un poco para no dramatizarlo uno tiene que tener la idea de que porque uno tiene yo al principio me acuerdo cuando empezaban esto de las ideas porque no venía y la primera era como tenías como una relación casi paternal con las ideas las defendías como si fueran hijos y entonces te sentaba muy mal que no te las aprobaban y las ideas son muy frágiles es muy fácil en 11 filtros de interlocución es muy fácil cargarse una idea porque cada uno que la recibe tiene necesidad de opinar lo cual y hasta que no entiendes tú nunca hablas con una marca hablas con personas que trabajan para esa marca y cada persona tiene una motivación o una responsabilidad distinta y la principal es proteger su sitio de trabajo el riesgo el riesgo tomar riesgos en una compañía grande implica el estar dispuesto a que esa casa segunda residencia en la playa pues tenga que esperar un poco más o se te vaya al traste y estás hipotecado hasta que no entiendes eso porque también es como sería como muy injusto decir ah es que el cliente nunca sabe son gente muy aburrida de Excel son los KPIs y no es gente que realmente hay gente muy brillante y gente muy inteligente y la mitad el último director creativo siempre es el cliente es el que acepta entonces una buena campaña responde a que ha habido un cliente capaz de atreverse o que ha visto el potencial o que en el mejor de los casos te ha mejorado la idea que eso pasa que dice no es que esto no está te enfadas mucho y cuando le devuelves podía dar algo mejor es verdad tenía razón pero a veces tiene que ver con que simplemente es una persona que no quiere asumir riesgos porque se está poniendo y eso cuando hablas ya a un director de marketing de que lleva en una marca grande tres o cuatro países pues a veces dices bueno yo en su lugar no sé si nosotros lo hacemos desde la comodidad de estar haciendo solo una campaña que hoy nos vamos y la marca sigue y él se está jugando el puesto de trabajo entonces también es muy fácil a veces como decir tendrías que hacer esto por eso creo que a veces debemos ser algo incómodos claro muchas veces es como yo creo que cuando tocamos algún departamento algún director de marketing o tal que tiene que hablar con nosotros es decir hostia que igual ha venido ha sido una idea suya pero a veces es como así algo como no tienes que hacer algo con putos modernos y yo creo que sí que tenemos buen feeling por lo general y tal pero que yo veo ese miedo un poco de ojo que no me la líen y me esté metiendo algo que yo no quería sí yo creo que sí pero bueno y cómo es con vuestra propia marca o sea porque en qué momento el tiempo es el que hay y es limitado entonces cuánto de a propósito tomáis decisiones que son menos ir a ayudar a otras marcas y más dedicar tiempo a favorecer a la vuestra y a desarrollar cosas dentro de vuestra propia marca o sea porque habéis hecho un poco de todo desde mascarillas cuando ya no hacían falta nos encanta ese tipo de ambientadores o sea no sé tenéis mucho merchandise y vais haciendo cosas y vais creciendo en ello productos como la serie etcétera o sea cómo compartimentáis el tiempo para lo que es la creación de la vuestra marca propia y la creación con otras marcas de forma conjunta hasta ahora de una forma un poco atropellada y dispersada nos estamos ordenando hemos hecho muchas cosas igual a veces demasiadas también hemos sido dispuestos a equivocarnos y parte del mérito que no creo que simplemente asumir que van a ocurrir errores incluso teníamos claro que la serie tenía que salir con los medios y el tiempo y la experiencia que teníamos que era o sea algo iba a salir mal pero que el principal éxito era que saliera adelante y que filming entrara en el proyecto y que las marcas la pagaran entonces parte de cómo dividimos el tiempo yo creo que un principio que nos guía aunque a veces lo hemos obviado o lo hemos perdido es que la marca más importante para putos modernos siempre es y debería ser y seguirá siendo putos modernos porque en el momento en que nos desviemos del foco y pensemos y eso no es un desprecio para todas las marcas que alimentan a nuestros hijos hay unos proyectos alimenticios que le ponemos el máximo empeño dentro del tiempo que hay que siempre es menos del que nos gustaría pero la publicidad es así trabajar siempre para ir pero que eso no no es inconveniente para decir que al mismo tiempo hacemos campañas muy a gusto para marcas pero la marca más importante para putos modernos es putos modernos sus productos propios sus libros sus series o lo que sea que haga mañana el día que perdamos de vista eso perderemos de vista el sentido de lo que hacemos nos convertiremos o en una agencia más o en unos escritores o frustrados o lo que sea y yo creo que hay también pues eso que mucha gente dice de nosotros me gusta mucho la expresión mucha gente mucha gente nos estáis preguntando en este caso sí que mucha gente es cierto como es que hacemos tantas cosas que como que estéis todo el día haciendo cosas da la sensación también es porque hay una rueda detrás de cosas que se han ido haciendo que algunas tardan como grabar un podcast al final pues grabarás un montón y luego van saliendo todos de golpe pues para nosotros es lo mismo y también la inquietud de hacer cosas nuevas de sacar para que triunfe un producto has tenido que hacer cinco o diez a veces antes o sea que al final la gente se queda con el éxito no con los fracasos entre medio entonces hemos hecho muchas hemos hecho muchas hemos hecho muchas campañas hemos hecho muchos productos ahora estamos haciendo cosas nuevas pero es verdad que sí que el foco lo tenemos puesto en la marca en putos modernos y no sé o sea también el hecho de querer cambiar y no o sea a la gente a veces les sorprende como estamos haciendo una cosa y de repente hacemos otra o sea como cuando hacíamos solo frases para la gente hacíamos frases aunque hacíamos producto detrás pero decían pero ¿por qué no seguís haciendo frases? ¿por qué ahora hacéis un vídeo? tal o no igual no lo entendían bien y de repente acabamos haciendo una serie en filming y eso ya sorprende como joder hostia si si pronto mañana hacemos un podcast ¿no? ¿cómo llegáis tan tarde al universo de los podcast? de repente pues mira no así yo creo que se trata de hacer cosas diferentes nuevas y sobre todo es eso pensar en la marca siempre o lo máximo posible que a veces pues nos desviamos un poco sí ¿hay tiempo dedicado a esto? pensemos ideas nuevas y apuntadas y vamos sacando de lo que tenemos en nevera lo que vaya saliendo ahora estamos básicamente haciendo eso estamos en un proceso de que en poco tiempo van a pasar cosas se vienen cositas se vienen cositas no sé cuando la gente lo verá eso igual para el que nos ve no nos conoce mucho y todo lo que está escuchando es nuevo pero para la gente que nos conozca un poquito van a ver cosas que le van a despistar esperemos que sea para bien pero que no es que que han tenido que ver con paremos un momento pensemos hacia o sea están llegando muchas oportunidades tenemos que aprender a decir que no tenemos que priorizar tenemos que hacer menos pero mejor y priorizar o sea renunciar es lo que más nos cuesta ahora hemos renunciado pero para poner el foco en menos cosas pero en cosas más grandes cosas que nos apetecen más y cosas que creemos que no nosotros ni siquiera esperamos de nosotros era como que wow hacer una serie fue una cosa de estas pero fue un pequeño ejercicio entonces creo que es eso en el momento en que ya lo que decía y nos aburramos mucho pues igual lo seguiremos haciendo durante un tiempo porque no nos quejamos nos ganamos bien la vida pero hay muchas otras formas de ganársela con lo cual la inquietud nosotros no somos empresarios de vocación intentamos construir nuestro puesto de trabajo ideal y en ese ideal está el divertirnos un poco claro y eso es un poco y ahora ha pasado que hasta cierto punto es vale nos hemos divertido pero ya voy a un punto en que coño pudiendo divirtiéndonos más pudiendo hacer cosas que nos apetecen incluso hacer más ¿por qué perder la oportunidad de hacerlo? y no es incompatible al final tocar tener un grupo de música con hacer un podcast con trabajar como copia hoy en día si algo es bueno que eres lo que eres lo que haces no lo que no lo que se supone que que una etiqueta resume ¿no? totalmente pues joder muchas ganas de ver lo que viene y los despistes que que nos vayáis a dar estamos poniendo las expectativas todo lo que no hay que hacer para si no me despistáis me voy a siempre lo hemos hecho defraudar muchísimo era esto no tanta historia era un podcast ¿no? era un podcast de puto vaya bueno ya me lo hablaba no pero sobre todo ganas de leer Vótame el libro que que estoy seguro que si vienen viniendo en la línea del otro va a ser divertido de cojones seguro y ganas de ver con lo que nos venís a rondar muchas gracias por este rato tíos por haber venido por aquí un rato y por sé que se ha hecho de rogar un poco la invitación pero al final encantados bueno al equipo somos ya te digo nos va a costar escuchar el programa pero no por esto sino porque estamos nosotros en él va a ser raro bueno espero que esa sea toda la rareza la que te tengas que enfrentar dentro de escucharte y ya tengo que hacer un poco de youtuber es la general es esta vale que suscripciones campanas likes comentarios y sobre todo que vayáis a buscar la bibliografía de esta gente sobre todo el libro nuevo de Botame la serie que está en filming y en fin todo primero hacer la suscripción y si es que hay algo de dinero a comprar nuestros libros si es que hay dinero para suscribir después de suscribirte claro bueno gracias de nuevo gente muchas gracias adiós cuidarse chao chao así 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 Y...